Incluso para empatar el choque, el balón lo tiene el Betis en terreno, al contrario lo toca Guido Buscando a Luis Enrique, este la cubre, la tiene, buen partido Luis Enrique, Oli, muy bueno Muy bueno, muy buen partido, el mejor para mí, desequilibrante y Carballo, buen partido también Y bueno, el español tuvo su momento ahí después del 2-1, esos 10 minutitos que tuvo metido en el área al Betis Pero nada, se le ve muy frágil, yo es que no sé realmente, no lo veo como equipo, no sé realmente qué plan tiene, a qué juega No sé, lo veo feo lo del español Tiene fea pinta lo del Real Club Deportivo Español Ha tenido alma y corazón ahí durante 20 minutos de arranque de la segunda parte, que yo es que ni sospechaba que pudiera tenerlos No, no, ni yo tampoco Se le ve suelto con el balón, que normalmente cuando estás abajo, donde tienes más dificultades es estar suelto en las acciones individuales con balón Ahí el equipo está bien, sin embargo en defensa es la fragilidad tremenda que tiene, por ahí tiene que ir el mensaje yo creo de Luis García para mejorar No, pero para salvarte con buen trato de balón no te salgas No, 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 portería cero Ha estado tuyo en esa situación parecida y por sobar bien la pelota, tenerla y tener buena técnica con eso no te da Se salvan los que dicen, qué feos son jugar contra estos Claro Vamos a jugar contra el español que juegan muy bien, pero te dejan también jugar Los equipos resistentes, los que resisten, los que se agarran a los partidos son los que se salvan Claro, total Es así, y el español es un equipo que va y viene y que frente al Betis viene aquí a jugarle de cara a cara y a campo abierto Claro, pues el Betis te castiga Te castiga como te está castigando, ahí está la leyenda verde y blanca de las 13 barras Joaquín Sánchez que juega ya para Luis Enrique el brasileño Tiene la pelota de Luis Enrique, se le va a ir el balón finalmente en el control raro Va a robar Cabrera, intenta llegar Keidi Vare pero se arrugó delante de Guido Puso pierna dura, Guido para llevársela y vuelve a recuperar la pelota del Betis a falta de 6 minutos para que se acabe el partido Por cierto, hablando de Joaquín, que el otro día estuvo el jueves en la presentación de la nueva ciudad deportiva del Betis Que se va a llamar Rafael Gordillo, es un magnífico detalle del Betis, un gesto a un mito del betisismo Que se emocionó en la presentación Un fenómeno gordo Rafael Gordillo Normal, ¿no? No lo va a llamar Torpedo Muller No, pero hombre, se le han podido poner otro nombre, ¿no? Al final se le han puesto a Gordillo que creo que lo merece de todas todas Balón que tiene el Español La tiene Keidi Vare Keidi Vare en el círculo central Michael Jordan Atrapa a Luis Silva El portero del Betis, camino del minuto 40 A esta hora de la tarde la noticia en la Liga Española Es que el Betis se coloca quinto en la Liga Supera al Villarreal, aprovecha el tropiezo De sus dos equipos que están en la pelea De los dos equipos que están en la pelea con él Por la Liga de Campeones Se pone quinto Supera al equipo de aquí que se tiene al Villarreal Y se coloca a tres de la Real Sociedad que ha perdido el derbi vasco Ante el Athletic Club de Bilbao Y en tres semanas, en tres partidos en menos tiempo Tendremos aquí nada más y nada menos que un Betis Real Sociedad ¿Ves al Betis en la Champions, ¿no? Sí, continúa el sueño Te la hice hace un mes y me dijiste que sí Continúa el sueño de la Champions Sí, sí, lo veo Anda, hay penalti en Zaragoza a favor del Racing Sí, penalti a favor del Racing Que se pita Pues igual habían pasado tres o cuatro minutos Desde que se había producido la situación Porque fue un salto entre Lluís López El central del Zaragoza Con el número 15 del Racing de Santander Rubén Alves A su vez, central del conjunto cántabro Que había acudido al remate Había quedado tendido en el suelo Estaban atendiendo al jugador cántabro Ahora se levanta Ahora se recupera Y mientras tanto Desde el VAR le han avisado al árbitro Que mirara Que fuera a ver la jugada en el monitor Y ha visto un penalti En un salto Es un codazo de Lluís López En la cara de Rubén Alves Y ha pitado el penalti Es un penalti de VAR Perdiendo 4-0 el equipo Ya está Si no es 4-0 no lo pita Pierde 4-0 está con 9 Pero bueno Va a tirar un penalti Seguimos en Sevilla Oliva Donde la tiene ahora permanentemente el Betis Y la tiene Martín Montoya El Betis que jugará en Pamplona El próximo sábado En esta pelea preciosa Que se ha puesto por la Liga De campeones Que balón de Rodri para Ayose Ayose escorado Le pega muy cruzado Fuera Se marca el penalti en Zaragoza Si lo marca Peque El dorsal 29 Que acababa de entrar hace unos minutos al campo Engañó a Cristian Álvarez Real Zaragoza 4-0 Racing de Santander 1-0 Peque de penalti ¿Cuánto le añadimos? Que quedan 3 al Betis 3-1 Pues no mucho 4 minutos más o menos Hay vida para el Lugo Queda 1 y el añadido En el Oviedo 2-1 El Lugo con 10 Lo está intentando el Lugo Le cuesta llegar a la portería de Quentin Braz Porque efectivamente Tiene un jugador menos Sobre el terreno de juego Pero lo está intentando el conjunto Gallego Que es colista Pero que se agarra al partido 89 y medio En el Tartiero Oviedo 2-1 Lugo 1-10 Dale Oliva Últimos intentos del español Por hacer un gol Que le dé emoción Al final del partido Pero con muy poquita fe Muy poquita fe Balón por dentro De Denis Suárez Al desmarque de José Lu Cae José Lu En redondo ahí No puede más El intento de control Efectivamente está tieso Escalera No puede más Ha hecho un esfuerzo No ha sido un buen partido suyo Pero físicamente Hasta la altura del partido Ya no puede más El que sí está bien es Ayose Que se ha hecho daño En una jugada En el disparo cruzado Y luego ha llamado Pelegrini a William José Y la carita de William José En la esquinita Cuando le han llamado Para los minutos Últimos minutos No estaba muy convencido Porque al final Ha quitado a Borja Iglesias Y no ha sacado a William José O sea que ha utilizado Otro futbolista como Ayose Es que la aportación de William José Ha sido poquísima este año Nada Lleva una temporada mala Y siempre lo saca por el panda Pero tampoco es que Se haya ganado mucho más Paul y William José Los dos van a ser Los últimos cambios En el Betis Por cierto Que tanto Ayose Como William Carballo Para mí Los mejores del Betis Muy bien Ayose también El balón lo tiene ahora Joaquín Uy Se le ha podido ir la manita Joaquín ahí En la acción Sobre Lele Cabrera Pita falta Sin más Hernández Hernández Para protegerse un poco Pero bueno Un poco Disculpa a los dos Decías Oliva Lo del sueño de la Champions Es que hay mucha diferencia Entre ser cuarto o quinto De pasta Supongo también ¿No? Hombre claro Le cambia el cuento Completamente al club Mucha pasta Mucho dinero Ahí ese doble cambio Que anunciaba Escalera Se marcha guardado Y entra Paul Y se marcha Ayose Posiblemente El partido más redondo Aunque ha hecho buenos partidos Pero el partido más redondo Con el Betis Se marcha Ayose Y entra en su lugar William José Minuto 44 Casquero ¿A ti te gustaba entrar En el 44 En tu equipo ganando 3-1? No Oli ¿A ti te gustaba entrar En el 89 partido Con tu equipo Ganando 3-1 Nada Cero Cero ¿No? Pues ahí está William José Con esa carita que lleva Escalera Es decir Me toca jugar este rato Después En vez de poner esa carita Cuando salga Que se parta la cara Es lo que tiene que hacer Eso es Y no poner caritas Esa es otra parte Esa es buena lectura también Escalera Balón para el español Kei Dibare Paco A ti ni te lo pregunto Porque posiblemente No entrarías ¿No? No sé de qué estás hablando Del 80 ¡Uy! ¡Uy! ¡A punto de marcar en el español! ¡Josel y Martín Bredwig entraron al remate! ¡La tuvo que sacar el portero! ¡La tuvo que sacar el portero con el pie! Ha podido meterse el español en el partido Bredwig se ha vuelto a quitar la gomina Ponerse el estropajo Y no mete Cuando lleva estropajo Nada, nada, nada No mete, Gores Está un poco peluca El otro día con Con Gominas y Marco Sí Cuatro minutos Se añade Cuatro minutos Cuatro minutos Estaba preguntándole A Oli y al casquero Paco Que la gracia que le hace La poca gracia que le hace A los profesionales del fútbol En general En el 89 Entrar en tu equipo Con 3-1 A ver, Oliva También depende del jugador Es un chaval de la cantera La edad Tú sacas a un chico con 20 años Y se va a matar Los cinco minutos que quedan Pero a William José Que quiere ser titular Y que, bueno, pues Por ejemplo Que le hagas al chico A Frank Al chico Claro, claro Eso también el misterio Yo creo que también lo tiene que ver Balón línea de fondo Se le fue la pelota A la Español Que tuvo la posibilidad En el minuto 90 De hacer el 3-2 Balón en saque de puerta A favor del Real Betis Balompié La gente que ya Saborea Este 3-1 Que meta al Betis Quinto De nuevo con fuerza En la pelea Por la Liga de Campeones Ahora correando Le corta 3 puntos A la Real Sociedad Ahora correando El nombre de Luis Felipe Con la victoria Ya en el bolsillo Con 3 minutos por delante Para que se acabe el partido Y con el reloj Más famoso de la radio El de José Francisco Pérez Sánchez Que ya está marcando La cuenta atrás De este partido Y que luce perfectamente Como siempre Mira como brilla En el estudio De cope de tiempo de juego Lo tiene Pedro Martín Balón que tiene El español ¿Cuánto queda José Francisco? 2 minutos y 35 segundos Y eso Con el tercer gol Ya se han dado a tregua ¿Verdad? Ya ha parado Cifra oficial de asistencia 45.303 espectadores Es una gran entrada Aunque últimamente Estábamos acostumbrándonos Incluso a estar por encima De los 50.000 espectadores Habrá saque de portería A favor del Betis Que va dejando pasar el reloj Ya para que se acabe el encuentro Minuto 92 de encuentro 3-1 en el marcador Está diciendo A Ruiz Silva Calma ¿Sabes? ¿Sabes? En Oviedo 6 minutos Nos vamos a llegar hasta el 96 Estamos en el 94 y medio Oviedo 2 luego 1 Hay córner a favor del Oviedo Todavía no se sabe lo que añaden Se queda con 8 el Racing ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues porque Rubén Alves Que había salido maltrecho De la jugada anterior En la que había sido objeto Del penalti Ahora hace unos instantes Se había quedado tendido En el terreno de juego En medio del campo Han ido a tenderle Y no puede continuar No puede continuar Como ya estaban hechos Todos los cambios Pues con esta lesión De Rubén Alves El Racing aguantará Con 3 menos Todavía no hemos llegado Al 90 Estamos en el 89 y pico Que añadan poco Pero bueno Ya veremos Queda un minutillo en Sevilla Y esto se acaba Con una galopada De Pedrosa Y viene a currar Joaquín Como si fuera un chaval Vino a rebañar Una pelota En el costado derecho Y a sacarla A favor del Betis Y recuperar la pelota El español Joaquín ahí El compromiso En el añadido Él se aprovecha Los minutos de añadido Va a ser el primer equipo Que sufra 6 derrotas seguidas En esta liga El español Si esto te pasa Al final de la liga Están liquidados Pero ahora quedan 9 jornadas Se supone que alguna vez Dejala de perder Mira que contra tiene Más clara del Betis Para hacer incluso El cuarto balón de Joaquín Pelota para Luis Enrique Por delante Luis Enrique la cruza Abajo para bien La semana que viene Fernando Pacheco El viernes es español Cádiz Si hoy pierde el Cádiz Joder Madrid Que es probable Ganando el español Se pone un punto del Cádiz Lo tiene a 4 puntos Es verdad que Si consigue ganar un partido Tiene que cambiar la cara A Paco para mí El español Sobre todo defensivamente Tiene que darle una vuelta Luis García Porque yo lo veo Muy complicado Se va a acabar el partido ¿Cuánto queda Pedrito? 15 segundos Y se acaba Un encuentro Que ha sido Vistoso con alternativas Entretenido Con un 2-0 Goles de Ayose y Miranda En la primera parte Con un comienzo De segunda mitad Extraordinario del español Con golazo incluido De César Montes La posibilidad de que José lo empatara Y luego la ascendencia De William Carvalho El remate Martín Brakeway Gol 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 Del español Con el pelo suelto Paco Ahora sí Caza una pelota Para hacer Martín Brakeway El segundo tanto Para el español Que de poco sirve Porque esto está acabado En el 94 de partido Marca Martín Brakeway Para el español Betis 3 Español 2 Termina Oviedo Final del partido Con victoria Para el Real Oviedo Por fin Por primera vez En la temporada Marca dos goles El Oviedo En un partido Dos goles Que van en tres puntos Sergi Enrich Manu Vallejo Para el Oviedo Xavi Torres De penalti Para el Lugo Que cada vez Está más cerca De la primera red Final en el Tartiere Oviedo 2 Lugo 1 46 puntos El Real Oviedo Adelanta al Tenerife Al Sporting Al Andorra Iguala con Huesca Y Villarreble Pero todos ellos Tienen que jugar Son 11 por encima Del descenso Que tienen que jugar Los del descenso Luego se queda último Con 27 Ahora mismo a 14 Bueno, ahora mismo no Seguro A 14 del descenso A 14 De la salvación A 14 del Racing Porque en Zaragoza No añaden nada, ¿no? Añaden un minuto Ya ha concluido el partido Después de un solo minuto De prolongación Bueno, ha tenido piedad El colegiado balear Mateo Busquets Berrer Del Racing de Santander Que se había quedado con 8 Y por tanto Solo un minuto Termina el partido Con ese Real Zaragoza 4 2 de Juliano Simeone Uno de Bermejo Y otro de Iván Azón El del Racing De penalti El pequeño Peque A falta de 6 minutos Para el final Por tanto 4-1 Hacía, Paco 5 años Que el Real Zaragoza Que yo recuerdo No marcaba 4 goles Fue en septiembre Del 2018 ¿Sabes dónde? En el Tartiere 0-4 El Zaragoza Se pone ahora mismo Noveno 47 puntos Adelanta un montón de equipos Sporting Andorra Villarreal B, Huesca Pero tienen que jugar Todos ellos Con 47 ya son 12 Por encima del descenso Y está a 8 del playoff Le dando 6 jornadas No creo que de tiempo mucho Pero bueno 47 puntos del Zaragoza Con 41 el Racing 6 por encima del descenso Si ganan la Ponferredina O el Málaga Estará solo 3 por encima del descenso ¿Qué está esperando el árbitro en Sevilla? El pasa a la banda izquierda Que igual tiene un pie En fuera de juego El que centra ¿no? El que centra sí Eso es Pues se sigue revisando Y el partido no se acaba Escalera El partido está acabado El partido está acabado Y están revisando únicamente el gol El árbitro ha hecho con el gesto Que está acabado Pero claro Están revisando el gol Por si es o no es Porque al final Esto 3-1 o 3-2 Puede ser Paco La maldición de la gomina o no De Bredway Lo que determine Si hay gol de Martin Bredway Recuerde minuto 94 Ultimación del partido Gol del Danés Siguen tirando líneas Una, otra, otra Hernández Hernández Que se viene hacia la banda Cerquita de Luis García Y de Pellegrini Y los llama para qué A los dos Le va a decir que está acabado el partido Imagino ¿no? Sí Entiendo yo eso ¿no? Y que está revisando la jugada ¿no? Pero bueno Esta charlita Que cosa más rara ¿no? Yo creo que es para que pase más el tiempo ¿no? Un poquito Hay cosas que digan A lo mejor se ha estropeado el sistema Y no tenemos ni idea de lo que está pasando Pellegrini le comunica a Rubén Cusillas Que está acabado Rubén Cusillas cierra el puño izquierdo Y Pellegrini le dice al banquillo entero Que está acabado el partido Yo creo que Bregway está bien Y el de banda Pedrosa Pedrosa Puede estar adelantado Fuera de juego Fuera de juego Sí No vale el gol Y que pite ya ¿no? Sí Y final Y final del partido No vale el gol de Martin Bregway Que tendrá que volver a la Gomina El fin de semana Final del partido En el Villamarín La noticia es que el Betis Es quinto en la Liga Tres de Champions A tres de la Real Sociedad Seguirá una semana más en descenso Sexta derrota consecutiva al Español Final del encuentro del Villamarín Betis tres Español uno Escalera Victoria importantísima del Betis Después de la última derrota Ante el Cádiz Y además De las derrotas De la Real Y del Villarreal Vuelve a coger aire Y se coloca a tres puntos De la Champions Abraza a los futbolistas Verde y blancos En este encuentro Este final de encuentro Que ha durado un poco más Por eso es fuera de juego De Prey La lucha por la Champions Queda cuarta La Real 51 Quinto ahora el Betis 48 Sexto ahora el Villarreal 47 Adelanta el Villarreal Y se pone a tres De la Real Sociedad La semana que viene El Betis juega En el campo de Osasuna El sábado a las dos de la tarde La Real juega en casa Real Sociedad Radio Vallecano El sábado seis y media Y el Villarreal Juega en el Sánchez Pijón El domingo a las nueve de la noche Por abajo El Español 27 puntos Ahora mismo está A tres de Getafe y Almería A tres de la salvación La semana que viene El viernes Recibe a un rival directo Como es el Cádiz Español Cádiz Que ahora mismo tiene Cuatro puntos más que el Español Resumen rápido Los mejores Oliva En el Betis Escalera Y en el Español César Montes El mexicano Autor de un gran gol El árbitro ¿Qué le pones? Bueno, vamos a ponerle un siete Ha estado bien Y como no es muy habitual Que los árbitros estén bien positivos Los números son Tiros a puerta Ocho tres Para el Betis Tiros fuera Cinco siete Para el Español Llegadas a área Dieciséis trece Tres más del Betis Faltas nueve trece Cuatro más del Español Corners cuatro trece Nueve corners más del Español Y la posición Cinco y dos cuarenta y ocho Para el Betis Mensaje sería Es verdad que está habiendo buenos partidos Estos últimos Fíndes Han tardado solo siete meses Y veintiocho jornadas Pero bueno Mejor tarde que nunca Disfrutar el que pueda No habéis puesto a Poli hoy En el partido del Betis Y yo sé por qué Porque están juntos En una banda Montoya y Melamed Hasta yo estoy intentando aguantarme Describiros algo al respecto Ciudad Deportiva Poli Rincón Sugería un oyente Que la tenían que haber llamado Con guas de maestro de ceremonias Otro le habría puesto La ciudad deportiva del Betis Pepe Domingo Castaño Y a la plaza Rafa Gordillo Para despistar Y sugiere a uno Que le podrían haber puesto La ciudad deportiva Víctor de Fernández No quiero que baje El Español Porque me cae muy bien Pero si bajara José Lu podría ser Un gran suplente de Benzema Hasta el 2024 Que venga uno de los bichos También de la alineación Del Madrid Dice uno Que yo soy de los que raja De la planificación De plantilla del Madrid Pero es verdad Que hoy mete seis cambios Y le sale un equipazo Y el último mensaje Es uno de estos curiosos Randoms De los más Que ha llegado Dice un saludo Desde Tegucigalpa Honduras De parte de mi suegra Doña Liliana Flores Saludamos a Liliana Con mucho cariño No me habéis dicho Al final Como había quedado Mr. Goffey Menos mal que lo he encontrado La apuesta del Gran Nacional De Pepe Ha quedado octavo Uy No está mal Bien Solamente acabar Mola 8 de 40 Han acabado 17 La última de Oli Desde Asturias Bueno no ha sido Un grandísimo Betis Pero si ha sido Un muy frágil español Yo creo que te lo resumo así Y nada Ahora disfrutar del Carranza Un abrazo La última de Casquero El español tiene que cambiar Defensivamente Ser más sólido Si quiere salir De los puestos de descenso Porque con balón Va a tener siempre ocasiones Ha visto que está muy suelto Mucho que mejorar Todavía Pablo Luis García ¿Quieres que te diga Cómo va el Sanse? Iba en 0-0 Hace Minutos 73 Fue en la 0 Sanse 0 ¿Firmas el empate? Buah Yo ahora mismo Tengo unos nervios Paco Esto es inhumano No se puede sufrir así Un abrazo Un abrazo Enseguida vienen Poli Y Maldini Y Cañizares Queda media hora Para que empiece un partidazo Por la salvación El Cádiz Por El subcampeonato El Real Madrid Pensando ya en el partido Del Chelsea Y en media hora también El Paris Saint Germain ¿Hay alguna novedad En las alineaciones? ¿Te llama algo la atención? Bueno, novedad, novedad No hay porque juegan Mbappé Y Messi arriba En el PSG Y todo bastante habitual Con dos carrileros Con Arraf y Nuno No, todo muy habitual ¿Estás Ramos? Sí Ya se queda tranquilo Manolo Ponle a los jardines La música de la primavera Mira cómo se ponen los jardines Están felices Contentos Les encanta la primavera Pero siempre con ayuda ¿Sabe quién está? Siempre con tu jardín Estil ¡Viva la primavera con Estil! ¡Viva! Y cómo son sus máquinas Desbrozadoras Hidrolimpiadoras Motosierra Sopladores Ahora también con batería Auténticas máquinas Premium En las más de mil Tiendas Estil en España ¿Qué quieren tus jardines? ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Estil! Tiempo de juego Con Paco González Y Pepe Domingo Castaño En COPE Escuchas COPE Y recuerda La mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras En COPE.es Y en la aplicación móvil Descárgatela ¿Toca cambiar los neumáticos? Muchoneumatico.com ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumatico.com Todas las marcas y medidas Para tu coche Moto, furgo, camión ¿Y los precios? Siempre los más baratos El mayor stock Super disponibilidad Y más de mil talleres Colaboradores de montaje En toda España Muchoneumatico.com Tu tienda online De neumáticos Correr un maratón Es un gran reto Llegar a la meta Del Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid Te cambiará la vida El 23 de abril Vuelve con un nuevo recorrido Más monumental Y tres distancias Maratón Media Y diez kilómetros Inscríbete ya En Rock'n'RollMadridRun.com Que se agotan los dorsales Habituallamiento oficial al campo En Movistar Queremos que tu vida No tenga límites Por eso Ilimitados son Los datos Que puedes disfrutar Con la mayor red 5G del país Y con un smartphone a elegir Ilimitado es El almacenamiento Que te da Movistar Cloud Ilimitada es La tranquilidad De navegar por internet Con el servicio De conexión segura Con bloqueo automático De amenazas Y todo esto Incluido de serie Con mi Movistar Infórmate en el 1004 En tiendas O en Movistar.es Si afecta tu bolsillo Le interesa Carlos Herrera Bueno hay mucho debate Acerca de los datos Económicos oficiales Pero el riesgo de mantener Como válidos unos datos Que no reflejan la realidad Pues es enorme Sabemos que las cifras De desempleo No son exactas Si contamos las horas trabajadas Y la productividad resultante Sabemos Carlos Herrera Marc Vidal Y tu economía De lunes a viernes Desde las 8 de la mañana En Herrera en Cope Síguenos también en Twitter En arroba TJCope Y en facebook.com Barra Tiempo de Juego Esto es GoTalent All Stars Los mejores concursantes De todos los GoTalent Del mundo Total bestial Espectacular Perdona Apoteósico Esto es exactamente Lo que es un All Stars GoTalent All Stars Estreno hoy A las 10 de la noche En Telecinco Formas sensatas De invertir tu tiempo ¿Invertirlo jugando Con tus hijos? Sí Pero en una lista de espera Para una cita de ginecología No Con Vivaz El seguro de salud De grupo línea directa Aseguradora Tienes acceso directo A más de 50.000 médicos especialistas Consultas presenciales ilimitadas Y más de 1.000 centros y hospitales Desde solo 17,50 euros al mes Sin copago Porque si en salud No hay tiempo que perder Perderlo en una lista de espera No tiene sentido Ven directo a Vivaz.com Llama al 917-400-400 Consulta condiciones Muy buenas a todos Aquí Kiko Narvae Leyenda Mercadí Con la que está cayendo Vamos con un chiste de mosquitos Dice uno al otro Vaya tela con los mosquitos Dice pues ponte repelente Dice vale Madre mía Que ingente cantidad De dísteros metatóferos Venga Cadiz Real Madrid En tiempo de juego Con Paco, Pepe y Lama Vamos Mancilla Ese es Cadiz Hola a todos Soy Carleto Y necesitamos Vuestra fuerza Vamos a intentar Jugar bien Y dar una alegría A la afición Escucha el partido En la copia Con Paco, Lama y Febre En la promo del partido Hecha por el grupo Risa Vienen Por cierto Lo da Movistar a la Liga O sea en la Liga Televisión Opciones de audio En A2 pone Cope Con lo cual te diga a la vez La imagen Y el sonido de nuestra narración La de Lama Con Miguelito Y con Rubén López Más los comentarios De Maldini Hola Maldini Hola que tal Paco Muy buenas Que pasa crack Ahora tengo una petición para ti Está Poli Hola Poli Hola buenas tardes a todos Que tal Y Santi Cañizares Hola Santi Que tal buenas tardes Vaya trío de lujo Bueno Maldini La petición es Tienes que ser del Cádiz Porque Poli y Cañizares Tiraran más bien para el Madrid Claro claro Sin ningún problema Ya sabes que yo Además con el Cádiz Tú tienes que ser por narices Vamos Julito El Cádiz me cae de maravilla Ya lo sabes Paco No hay falta esforzarlo A veces rajan mucho de él Aparte que en este partido El Madrid Sinceramente no se está jugando Gran cosa Y el Cádiz se juega la vida Pues te digo una cosa Yo veo una victoria del Madrid Pero como un piano de grande O sea Pensaba que iba a poner A Hazar A Mariano A no sé qué Depende de dónde invitáis a comer En el timón En el timón En el timón Pues evidentemente Puede como cambiar la cosa Hay algo de última hora En Cádiz Manolo Miguelito Rubén Bueno pues ya tenemos A los protagonistas En el terreno de juego Cuéntame Rubén ¿Qué vemos de los jugadores del Cádiz? Pues calentando en estos momentos Manolo Todos los jugadores También los suplentes del Cádiz Después de ese espectacular Recibimiento De la afición del Cádiz A su equipo En el día de hoy Y como decíamos No hay entradas Para el partido Ha funcionado La reventa Y el Madrid también Por cierto Que ha disfrutado De un día espectacular De playa y sol en Cádiz Hay una foto De Benzema en el hotel En la terracita De la habitación Sin camiseta Que le ha encantado El Solgadina Y en el Madrid ¿Qué contamos Miguel Ángel? Ya está calentando también El equipo de Carlo Ancelotti A punto de terminar Su calentamiento Y a Thibaut Courtois Están agrupados En dos quintetos Los jugadores de campo Veo botas naranjas Que creo que son de estreno En los pies De Militao Y de Nacho Da saltitos Asensio Que va a intentar acabar La temporada Como tercer máximo goleador Del equipo Os tengo que preguntar A los tres Si habéis visto mosquitos Recuerdo para quien Se incorpore ahora mismo Y diga ¿Por qué pregunta Esta estupidez este hombre? El partido del filial Del Cádiz En la ciudad deportiva Del Cádiz Que está ahí pues Aquí está A diez kilómetros De la ciudad A quince más o menos Sí, quince más o menos Se ha suspendido En el minuto cuarenta Cádiz ve San Roque de Lepe Cuando iba la cosa a hacer uno Porque Es que al decir Una nube de mosquitos Yo creo que La peña se imagina Pues como una bandada De pájaros No, 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 no O sea Todo el campo Cubierto de mosquitos Todo, todo Tú ves las imágenes Y parece pues Como una neblina Cuando tienes Mal sintonizada la tele Pues una neblina Los jugadores empiezan A llevarse Las camisetas a la cara Para poder respirar Y no se les metan Por la boca Para la nariz Y por los ojos Se ha suspendido Durante una hora Se ha podido reanudar Ha terminado uno a uno Os quería preguntar Si habéis visto mosquitos Por la ciudad O si os ha parecido Ver algo así Yo he visto moscones Paco Yo he visto moscones Y bien gordos Yo a mediodía Y cerca del porcentaje Del hotel Donde se ha quedado El Madrid Paco Sí Me he sentado En una terraza Y yo me he tenido que ir Porque además Estaba con mi niña pequeña Y digo Empezaron a llegar mosquitos Más que mosquitos Pero muy chiquititos Ha dicho Enrique Ortiz Que hemos hablado No es de estos mosquitos Grandes que tú dices Me van a picar No, no, no Y me he tenido que ir O sea Después ya No me ha molestado Nada más Pero cuando he visto Las imágenes Como te he dicho En el Rosal Que está a 15 kilómetros De aquí de la década Está en Puerto Real ¿Alguien había oído Alguna vez Algo similar? Que se parara por Una inundación de mosquitos Un partido No, de abejas Sí lo he visto alguna vez De abejas Pero en una portería De las costas Pero de mosquitos Joder De que era de millones De mosquitos habría ¿No? Imagínate Ni de abejas Ni de abejas Ni de nada Además como es al aire libre Porque la ciudad deportiva Me imagino que está al aire libre Y nada más Sí, menos no es un pabellón No es cubierto Yo no he tomado con ninguno Como son pequeñitos Supongo que me respetarán Pero no eran de estos que pican A ver, a lo mejor pican Pero que eran muy chiquititos Muy chiquititos No, no, si pican Cuando se desarrollan Y crecen pican Estabas con las crías Puede ser, puede ser Pero que Era imposible jugar Porque se te metían por la boca Por la nariz Por los ojos Por todos los lados No puedes respirar Abre la boca y se te meten ahí Una pasada Bueno Tenemos parrilla de salida De Moto3 La carrera de Moto3 Mañana en el Gran Premio De las Américas Es la primera de todas A las 6 de la tarde Borja González Parrilla de salida Con pole española La quinta suya En el Mundial Para Jaume Masia Que había conseguido La última pole Aquí mismo En 2021 Va a salir segundo Sasaki Tercero Hortola Y el líder de Mundial Daniel Hulgado Saldrá desde la quinta posición Después de haber sufrido Una caída En el principio del entrenamiento Jaume Masia Pole española Recuerdo que sale Segundo Alegrins En la carrera de las 10 Del sprint de MotoGP Y mañana La carrera de las 9 de la noche De la carrera Larga de MotoGP Va a ganar ya en la pole Y ahora nos queda solo La parrilla de salida De Moto2 Contestador automático Tiempo de juego Bueno, bueno Tiempo de juego Aquí todo el mundo dice Que en Ramadán Los musulmanes Bajan el rendimiento Pero De momento Ni Benzema Bajan el rendimiento Hoy El yami No han bajado el rendimiento Y el otro día Abde Doblete Con dos golazos Creo que Este fundamento No tiene base Bueno Pues desde luego Hoy Los dos marroquíes que tenía El Valladolid Han marcado Yami Y Amalá ¿Os parece Como a mí Que es Demasiado fuerte El equipo que presenta Ancelotti? O sea ¿Podría haber dado Más descansos? ¿Os parece bien Y hay que Amarrar la segunda plaza? No se puede ir tirando nada Aunque estemos a tres días De la vuelta con el Chelsea Cañete Bueno Claro Es que hay argumentos Para todo Entonces Se puede defender una posición Y se puede defender otra Claro que hay que amarrar La segunda plaza Eso es evidente Pero Es evidente también Pues que hay jugadores Que van a correr un riesgo hoy Y jugadores muy importantes Como Benzema A mí se me ocurre Uno en el que nadie piensa nunca Que es Courtois Courtois Es un El año pasado allí jugó Looning Yo estaba convencido Que iba a jugar Looning Vamos a ver Es que Courtois Es fundamental Si el Real Madrid Quiere llegar A ganar esta Champions ¿Estamos de acuerdo? Que es el único portero Que es capaz De solventar problemas Como el que el otro día Solventó ante Sterling ¿No? Es que no hay portero en el mundo Que te saque esa pelota ¿No? Y sabemos que Todo el mundo es consciente De que si Courtois Por lo que fuera No juega estos partidos De semifinal O de vuelta De cuartos De Champions El Madrid tendría un problema Creo que eso Ahí no hay debate Bueno pues es que Courtois Esta temporada Viene de varios incidentes musculares En el sóleo En el aductor Quiero recordar ¿Eh? Entonces Nadie habla nunca De derrotar al portero Y el portero En este caso Es que es muy importante Y no es que el Unin Sea un mal sustituto Ha cumplido siempre Pero es que el nivel de Courtois No lo hay En el mundo A mí me sobran Courtois, Militao, Rodrigo y Benzema Directamente estos cuatro Los demás Bueno pues decir Valverde también Que descanse un poco Bueno pero Sobre todo estos cuatro Poli ¿A ti te parece bien la alineación? No es que ha dicho cuatro Y estoy viendo así el banquillo Por lo que me estoy imaginando Estará Vallejo Estará el portero Estará Carvajal Mariano Está Mariano Es que tampoco tiene Mucho más fondo de armario Este banquillo Paco Es que está Hazard Como te has dicho Que fíjate lo que ha jugado Residual totalmente No tú puedes hacer Nacho y Vallejo Centrales Lucas Vallejo Y va a poder meter A Mariano A ver yo creo que el partido Que va a jugar el Madrid Hoy es el partido que va a jugar Evidentemente este trámite Va a optar a pensar Evidentemente como estáis diciendo El segundo puesto Porque sabe que tampoco Se puede descuidar Porque evidentemente Tendrá que intentar Ganar el partido En ese sentido Y quedar lo mejor posible Pero claro Yo vuelvo a repetirte Es que tampoco veo Que tenga el Madrid Como siete o ocho futbolistas En el banquillo Que digas tú Quito a estos siete Y pongo a estos siete Y tengo totalmente garantías Que me van a hacer lo mismo No Odriozola Está Hazard Está Mariano Es que si quieren lo mismo Poner 11 titular Pero es que no se trata De hacer lo mismo Se trata de Que descansen los titulares Para lo que tienen que jugar Ya yo puedo estar de acuerdo Con lo de Courtois Puedo estar de acuerdo Por no conseguir Por no arriesgar Con el portero y todo el tema Y evidentemente Y ni aún así lo pone Que está Luni Que yo creo que ha dado muestra De que puede jugar perfectamente Y más un partido como el de hoy Pero yo creo que Luni ha jugado poli Esta temporada 11 partidos Está bastante rodado Claro Es como si de repente Le hubiera importado ser segundo No sé No Ancelotti Yo creo que Ancelotti Tiene toda la intención De ganar el partido hoy Y quiere salir a ganar el partido Y quiere arriesgar Dentro de un margen Evidentemente Que me sobran los jugadores Que tú estás diciendo a mí también Claro que me sobran Porque con Milita por ejemplo Yo no correría ya ningún riesgo Pero si sigues quitando El equipo que te sale No sé cuál sería Sería un equipo raro Desde luego Hombre claro Raro Pero capaz de ganar también Maldini a ti ¿Te parece bien? Sí, bueno Yo estoy de acuerdo En lo de Santi y de Courtois Que al final Yo creo que Luni Pues a lo mejor merece más minutos En algún momento Partido como este Y hoy Courtois vuelve a jugar Lo de Benzema Tampoco lo entiendo muy bien La verdad que viene en racha Cuando un delantero viene en racha Pues cortársela por no jugar Pero a Benzema Yo no lo hubiera puesto hoy De verdad Es que Benzema También es fundamental En el Contra el Chelsea Y sobre todo En la hipotética semifinal Contra el City Que sería lo normal O contra el Bayern Me da igual Pero bueno Sí, quizá Hazard unos minutitos Pero bueno Es que tampoco Lo que dice Poli Tampoco el banquillo Es como para Igual hay chicos del Castilla Que podían haber estado Hoy jugando unos minutos Bueno, pero el Castilla El Castilla está liderando Ahora mismo Se está jugando el ascenso O sea Tampoco puedes dejar a Raúl Ahora sin futbolistas Por hacer una alineación en Cádiz No, a no ser que sea necesario Mira Con todo el respeto para el Castilla El Castilla está liderando Todo lo que tú quieras Pero ¿Cuántos futbolistas hay De la cantera en el Madrid? Está claro Poli Pero ¿Qué quiero decir? No, no, es que El objetivo ¿Cuál es de la cantera? ¿Liderar o llevar futbolistas Al primer equipo? Porque yo no veo hace años Que no veo ninguno No, vamos a ver El objetivo del Castilla El objetivo de la cantera Del Real Madrid De la cantera de cualquier equipo Es nutrir al primer equipo Y de esa forma Y no hay ninguno No tenemos ni uno de la izquierda Que el primer equipo No tenga que salir al mercado A comprar futbolistas Pues ya está ¿Y dónde está eso? Ese es el objetivo Y esa es la inversión Pero ¿Dónde está eso? Dicho esto El Real Madrid Al ser un equipo Con tanta cantera Lo que tiene es Un montón de valor En su cantera Que si juega En Primera Federación A si juega En Smartband En Segunda División Hay una diferencia Muy grande Y entre un partido En Cádiz Un partido en Cádiz Donde Bueno, ya vemos Lo que se está jugando En Real Madrid Donde puede tirar De Mariano Donde puede tirar De Odriozola Donde puede tirar De Vallejo Es más importante Es más importante Que Bueno, pues Que el equipo No vas a tirar De tres niños Que lo vas a usar Solo hoy Y no confías en ellos Para el futuro Perdón, perdón Perdón, perdón Vinicio vino con 17-18 años Con 18 Rodrigo igual O sea, a ver Vinicio costó 50 millones Claro, pero Escucha Y que tú me digas Que verdad Vosotros me digáis No has visto Ni un partido del Castilla Porque si Para Castilla Dime que jugador Quitando a Álvaro Te vale para el primer equipo Pues mira Me estás dando la razón Para qué sirve La cantera del Madrid A de hoy Si no tiene ningún Futbolista para jugar Ni siquiera De lateral izquierdo Tres partidos Y tenga que jugar Camavilla Para que sigan surgiendo Jugadores buenos Hay camadas buenas Y camadas malas Pero cuando va a jugar Alguno en el primer equipo Hay cuatro o cinco Jugadores en el Castilla Que tienen nivel De primera división Y nivel de primera Y por qué no puede Que puede suplir Ahora mismo En una emergencia Cualquier jugador Del Real Madrid Te estoy hablando De Rafa Marín El central De Álvaro El delantero De Arribas En media punta De Dottor Pero que un lateral izquierdo No tiene el Madrid Sí, como que no tiene Obrador Pasa que es muy joven Tiene 19 años Pero es un buen lateral izquierdo Que Camavinga tiene 18 O 20 ahora No, no Camavinga tiene 21 No, no, 20 20 Camavinga tiene 18 también No, tiene 21 Camavinga había jugado Un año ya en primera Quiere decir que Es de 2001 Cuando me habláis de edad Yo no lo entiendo Cuando me habláis de edad No lo entiendo Gaby tiene 17 Pedri tiene 18 A ver, vamos a ver Estamos desviando La conversación Y Casillas y Valdés Jugaron en el Madrid Con 20 años O con 18 años En la portería del Madrid Pero es una cosa Absolutamente extraordinaria Que porteros Jueguen Con menos de 20 años En un equipo Con Madrid o Barcelona En la historia En la historia ¿Cuántos años tiene Bellinga? Nos hemos enrollado Con algo que no tenía Nada que ver Con mi pregunta Así que Bueno, y ahora En tiempo de juego ¿Sabéis de qué vamos a hablar? ¿De qué? A ver, ¿de qué? De pintura industrial Anda Y en pintura industrial Hay un nombre El de un líder En pintura industrial La marca líder Se escribe Con P De Pimbisa Pintura Pimbisa Pinturas Pimbisa Por si no lo sabes Todas las estructuras metálicas Gaseaductos Depósitos Puentes Barcos Necesitan mantenimiento Con pintura industrial Para soportar El paso del tiempo Y la corrosión Y ahí Está Pimbisa Pimbisa Entra en Pimbisa.es Y entérate Pimbisa Pinturas de alta calidad Que perduran En el tiempo Pimbisa Con P De pintura Con P De Pimbisa Con P De pintura Con P De Pimbisa Si das un mal paso Ibuprofeno Enrolón Enrolón Si haces un mal gesto Ibuprofeno Enrolón Enrolón Ibustic Alivia el dolor muscular Y la inflamación leve De forma sencilla y fácil de aplicar Tortícolis Lumbalgias Con tracturas Con Ibustic El ibuprofeno Enrolón Enrolón De farmacierra laboratorios Y para mayores de 12 años Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico Si eres profesional de la construcción o la reforma En Leroy Merlin estamos contigo Con más productos, más stock y mejores precios Además te ofrecemos facilidades de compra Como la posibilidad de hacer tus pedidos por e-mail o por teléfono Pago a distancia desde el móvil Descuentos exclusivos Y bonificaciones mensuales en función de tu consumo Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas Leroy Merlin, ahora más pro Ya lo sé, ¿qué me vas a contar a mí? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué ahora vienen todos los gastos? Pues es muy sencillo, hay que empezar a ahorrar Tiempo y dinero ¿Por qué no empiezas por los seguros? Con Berti Con Berti ahorras precio En tu seguro de coche, hogar o moto Y ahorras tiempo Porque con la aseguradora digital Número 1 Haces todas tus gestiones online No tienes que llamar Para dar un parte Todo por WhatsApp Así que empieza a ahorrar ya Tiempo y dinero También en tus seguros Entra en Berti.es Y pásate a la aseguradora digital Número 1 en España ¿Dónde están los equipos? Rubén Miguelito, Miguelito Rubén Pues ya se ha retirado el Real Madrid Después de realizar el pertinente calentamiento Escuchando las últimas consignas de Ancelotti En el vestuario El Cádiz también ya en el vestuario De hace unos minutos, Paco Y el club anunciado en torno a las 8 y media Que quedaban 17 entradas disponibles en la web O sea que Lo que hemos dicho De temperatura como estáis ¿Mucho calor o no? En la gloria Sí, 21-22 grados Qué bien Pita Gil Manzano ¿Qué tal tu relación con él, Pedro Martín? Pues en Europa muy bien El otro día pitó muy bien el partido City-Bayern Pero muy bien Y en España No intervenía casi nada En España está entre los últimos De mi clasificación Porque ha tenido una temporada muy mala Pero En Europa es otra cosa En Europa se pita diferente Y árbitros Como por ejemplo Gil Manzano Que se adapta mejor a ese juego Que no a las cosas que pasan aquí Yo creo que acertó En casi todo Había veces que le reclamaban falta Y decía No, venga ¿Y eso por qué pasa? No, bueno En principio Los partidos de la Liga de Campeones Juegan los mejores equipos Y si juegan los mejores equipos Juegan los mejores jugadores Entonces hay menos roces Se juega más Y ya está Eso es verdad Cuanto peor es el equipo Más roces hay Claro Y más de perder tiempo Y luego Una teoría mía Es que si un futbolista Cuando juega en Europa Se motiva Se concentra Se prepara mejor También un árbitro Le motiva más Ese tipo de partidos Sí, no, influye todo Que arbitrar otro Y seguramente El tipo Está más concentrado No, y también es muy importante Que en Europa Los árbitros No suelen ser estrella Ni vedette Y entonces ellos También se ponen En un segundo plano También es cierto Que los árbitros en Europa Los jugadores Cuando saben Que les está viendo Mucha gente Como es un partido De Liga de Campeones Ellos se comportan mejor Y ayudan mucho más Al árbitro La protesta Que el otro día había Protestillas Dura dos segundos Es como en un mundial En un mundial en general Los jugadores se portan muy bien Porque les está viendo Todo el mundo Y lo saben Y lo que has dicho Lo primero Pedro Lo que has dicho Lo primero Que los jugadores De Champions Que son los mejores jugadores De Europa No son los más Difíciles de arbitrar Claro Pero es mucho más difícil Invitar un partido De segunda división Que de primera Y de primera Peor que la Liga de Campeones Los jugadores Que tienen talento Para jugar al fútbol Pues abandonan Otras artes Que las necesitan Los jugadores Que no tienen tanto talento Y tiene que ver Con él La gestión de Y el que es muy bueno Utilizas es muy bueno Y el que es menos bueno Pues utiliza otras cosas Correcto Que tenga suerte Gil Manza Papo Déjame decir un par de cositas rápidas Sobre lo que comentabais antes Es evidente que Ancelotti No cuenta con esos cuatro jugadores O sea Hoy el Madrid juega Su partido número 48 oficial Vallejo no ha sido titular En ninguno Mariano en ninguno Odriozola solo en Cáceres Y Hazard en cuatro Y al principio de temporada Cuando pensaba Que podía ser suplente Benzema Sabiendo nada en juego En la cabeza de Ancelotti No están estos cuatro jugadores Y luego Quedarte O poderte quedar A 16 del Barça Que te pase el Atlético de Madrid Aunque estés pensando en Inglaterra Eso es cuece y mucho En el club Y en la zona noble Y luego claro Las críticas O las dudas Sobre Ancelotti Aparecen No, no, si yo Entiendo esa parte De esa manera de verlo Pero yo miro más lo otro Cualquier riesgo De que alguien coja catarro De cara a la Champions Pero bueno No hombre Un golpe Cuando estás jugando un partido Un golpe Ya hombre Ya, catarro Es exageración Han empezado en baloncesto Los dos partidos de menos cuarto En Las Palmas El Gran Canaria Breogán Santi Morollón Muy buenas Hola, qué tal Muy buenas tardes Cinco minutos De este primer cuarto De momento La victoria se queda en casa Gran Canaria 11 Río Breogán 4 Y en Badalona El Juventud Girona Juan Arias Hola, muy buenas tardes Noches Ha comenzado el partido En Badalona Derbi regional El Juventud es sexto El Girona es décimo cuarto Quedan 4-15 Para llegar al final Del primer cuarto Juventud 12 Girona 7 También a menos cuarto Empezaba en Italia El Inter de Milán Monza Que el Inter le puede quitar La cuarta plaza de Champions Ahora mismo al Milán Empezó el partido Milán Comenzó hace nueve minutos De momento no ha ocurrido Prácticamente nada Inter 0-0 Monza 0 En seis minutos Empieza el partido Cádiz-Real Madrid Empieza el Burgos-Ponferradina Ahora lo visitamos Y el París Añano en Lens Primero contra segundo Termina de a todo En primera federación Andrea Peláez Sí, teníamos pendientes Los últimos cuatro finales Dos en cada grupo En el grupo primero Fue Labrada 0 San Sebastián de los Reyes 0 Y Pontevedra 1 Mérida 5 Y en el grupo segundo Barça Athletic 3 Sociedad Deportiva Logroñas 0 E Intercity 2 La anuncia 2 La gama eléctrica Citroën Pro Se carga en la descarga O cuando acabas la carga La de cargar No la del punto de carga Que viene incluido Y cargado viene también Tu Citroën Iberlingo Con condiciones excepcionales Financiando Vente a la carga Hasta fin de mes Y te lo contamos Citroën Financiando con Stellantis Financial Services Condiciones en citroën.es En Obramat Tenemos más de 20.000 Productos en stock Y sabemos que todos No caben en tu furgoneta Pero sí en tu mano Descubre el nuevo catálogo De Obramat 2023 Con más de 2.000 novedades Marcas profesionales A los mejores precios De la zona Y con código QR Para tener los precios Actualizados Todo el año Corre a tu almacén Obramat Y no te quedes Sin tu catálogo Profesionales de la construcción La reforma Obramat Cuenta atrás Cuatro minutos y medio Todo preparado también En el plantillo Para el Burgos Ponferradina Manu Lobejón Hola Burgos Muy buenas Buenas noches Paco Saludos oyentes Del tiempo de juego Desde el estadio El plantillo Se juega un débil regional De urgencias Burgos y Ponferradina Objetivos muy diferentes ahora Miden fuerzas Y necesitan los tres puntos Los locales A seis de playoff Apuran opciones De meterse en la fase de ascenso La deportiva Ponferradina Los visitantes Que estrenan Nuevo entrenador El tercero En la temporada Juan Fran García Es jugador valenciano internacional Tienen la distancia De la salvación A seis puntos Ha perdido hoy el Racing Si ganan Estarán a tres Todo listo Para que comience el partido A la espera De que salten ambos equipos Habrá homenaje También al capitán Burgalés Cumple cien partidos Con la camiseta Del Burgos El Guezabal Todo listo Como decimos En el plantillo Esto empieza A las nueve Le dais Le dais alguna chance Que pregunta más antigua Digo la expresión Al Cádiz Con ese ambientazo Que estamos oyendo Cañete Si claro Claro que lo tiene Hombre Juega en casa Y la motivación Es muy distinta A la del rival Entonces esa chance La tiene que usar O sea Yo imagino que Sergio Habrá dicho Mira yo no Igual no podemos parar El talento de Benzema O de Asensio O de los demás Ahora lo que no quiero Es que disputen Más que nosotros Que corran más que nosotros Que tengan más ganas Que nosotros Eso se tiene que notar En el campo Y cuando un equipo Va al cien por cien Está bien organizado Que Sergio organiza bien Al equipo En todas sus líneas Pues suele ser Un equipo competitivo Si el Madrid No tiene un buen día O dicho de otra forma El Madrid se va a tener Que emplear a fondo Para ganar Yo le doy muchas Muchas posibilidades Al Cádiz Después de verle Otro día en el campo Del Betis El partido que hizo Y como ganó el partido Con la solvencia Y con la claridad Que lo ganó Al margen de la expulsión De canales Pero yo creo que hoy Va a ser un partido Muy complicado Para el Madrid Y también por unas cosas De las que ha dicho Santi Yo creo que la atención De un equipo y otro Va a ser totalmente diferente El Cádiz no tiene nada Que perder Y muchísimo que ganar Y yo creo que eso La actitud que tiene Y como está el equipo Ahora mismo Y la confianza que tiene Se lo va a poner Muy complicado al Madrid El Madrid tiene Champions de la semana Y el Cádiz también Español-Cádiz Es un partido de Champions Porque si ganas Te has cargado ya A un rival Para siempre Pero bueno Eso será el viernes Que viene Poli Digo Maldito Sí Yo también creo que Tiene opciones reales De sacar por lo menos Un empate Que creo que seguramente Firmaría ahora mismo El empate Antes del partido Luego ya veremos Como es el partido De los seis últimos partidos Solo ha perdido uno Que fue aquí contra el Sevilla En Cádiz Es decir Que es un equipo Que está bien Ahora mismo Y a pesar de que La baja de Ledesma Es importante Es un gran portero Pero bueno No olvidemos eso Yo creo que El Cádiz tiene muchas opciones De sacar algún punto Acuérdate Paco Que la semana pasada Hablábamos de que Todos los equipos Que jugaban en la parte de abajo Tenían partidos muy difíciles Muy difíciles Y comentábamos Que alguna bomba iba a haber Bueno ya ha habido la primera O sea El Valladolid ha ganado Ya ha habido la primera Y yo creo que no será la última Y a ver mañana El Getafe-Barça Mañana el Getafe-Barça También le puede rascar Algo el Getafe-Barça Saltan los equipos Manolo Bueno pues ahí están ya Los protagonistas Paco No sé si será casualidad Pero han puesto A Rocky Balboa A la música Será que el Vamos que el Cádiz Quiere ganar a Trompazo Aguantazo Rubén López Vaya ambiente En Carranza Todo el campo Mosaico En todo el graderío En todo el estadio Amarillo y azul Para este partido En el que suena Por supuesto Ese himno oficioso del Cádiz Me han dicho que era amarillo Buscando el Cádiz Un pasito más ¿Por qué no? En la permanencia De esta temporada Qué bonito está el campo Qué chulada No lo recordaba yo así Yo Paco Te lo digo en serio Me emociono ya con pocas cosas Y me sorprendo Bueno alguna cosa ya por ahí Paco A ti a mí me sorprende Pero poquilla Sí Bueno hoy he visto La llegada Miguelito Rubén y yo junto La llegada Del Cádiz Que me encanta Que las he visto a veces Lo de la llegada Al Cádiz Miguelito Rubén Es un espectáculo De verdad Digno de hacer una pelea Ya lo hacen casi siempre Y al principio Salían mal Se ponían en el equipo Y se palmaba Después de esas llegadas La de hoy Rubén Miguelito Que lo habéis visto Era increíble Sí, sí Me preguntaba Mancilla ¿El recibimiento al Madrid Es el normal? Bueno Evidentemente El Madrid Pues se exagera un poquito más La hostilidad Que se puede haber Hacia el rival En este caso del Cádiz Pero aquí Realmente el que importa Es el que se hace tu equipo Al Cádiz Y ahí la afición Es verdad que responde Muy bien Todos los partidos Otra cosa que comentábamos Es que yo creo Que es uno de los estadios Donde la gente va Con más camisetas De su equipo Es que es completamente amarillo ¿Se había hecho un mosaico A todo el estadio alguna vez? Hacía tiempo, Paco Hacía tiempo Yo esta temporada Ni la pasada No lo recuerdo Es que es verdad Que hay sectores En los que hay Algunos vagos Que no han levantado la cartulina Pero vamos Lo demás Resultaba espectacular Ahí me ha parecido preciosa La imagen Pero ha estado muy bonita La imagen Bueno, nueve en punto Esto va a empezar Manolo, todo tuyo Bueno, pero está todo preparado El Cádiz Que se coloca a la izquierda A los dos Capitanes Está el Pacha Espino con Karim Benzema Gil Manzano Esta vez testigo Los dos dialogan Quien saca Quien juega ¿Dónde te ponen? ¿Cómo nos colocamos? Miguelito ¿Dónde está Carleto? Bueno, Carleto Le ha pasado la mano Por la espalda A Gil Manzano Cuando se metía ya En su zona técnica Camavinga hoy Suplente Y ya titular indiscutible Le chocaba la mano A todos sus compañeros Al final va a haber Cambio de campo Va a haber cambio de campo Y un minuto de silencio Por un directivo del Cádiz Por Tomás Morillo Que nos ha dejado En los últimos días Vaya, pues mira Voy a aprovechar Para preguntar ¿Ha empezado con puntualidad Del Burgos-Ponferradina Manu? Sí, con puntualidad británica Se ha puesto el balón En movimiento Primeros 30 segundos De partido Burgos-Ponferradina-0 Ha empezado en el Parque De los Príncipes El Paris Saint-Germain-Lens Todavía no lo ha hecho Está todo preparado Para que comience el partido Entre el primero Y el segundo En Francia Pero todavía no ¿Te ha llegado Si le ha invitado Hoy a Messi En la lectura De alineaciones? Está pendiente ahora Leyendo algo más Sobre todo por el tema Galtier Pero de momento No he visto nada Ah bueno, claro Que también le habrán Recriminado Lo que se ha publicado Esta semana Aunque le haya dicho Que era absolutamente falso Y lo ha denunciado ¿Cómo va el Inter en Italia? De momento está empatando Estamos en el 17 Inter-0-Monza-0 Y está en pleno Minuto de silencio El estadio de Carranza De nuevo Mirandilla Antes de que empiece El Cádiz-Real Madrid Manolo Ahora mismo Se guarda ese minuto de silencio Del que hablaba Anteriormente Rubén Con mucho respeto Con los dos equipos El Madrid a la izquierda Y el Cádiz a la derecha Rompe la ovación Rompe las palmas Todo preparado Recuérdame Rubén Quien juega En el Cádiz Con David Hill Bajo palos Recordamos que hoy Tanto Conan Como Iza Cumplen el cuarto En el caso de Conan El tercero Iza Partido de sanción Así que ya estarán disponibles Para el español Para el viernes que viene David Hill bajo palos El Pacha Espino A la izquierda Raúl Parra a la derecha Luis Hernández Fal Y pareja de centrales Por delante San Emeterio con Alcaraz En la derecha Bongonda En la izquierda Sobrino Cris Ramos Y Sergi Guardiola Arriba ¿Quién juega en el Madrid Miguelito? Courtois en portería Lucas Vázquez Militao Rudiger y Nacho En la defensa Chua Mení Valverde y Ceballos En el centro del campo Asensio Benzema Y Rodrigo Arriba Todo preparado Todo listo Para que comience el partido Karim Benzema Que va a poner el balón En juego Lo hace ya Pelota para Lava Nacho Como decía Miguel En la izquierda Rudiger Compañero de Militao Zurdo También por la izquierda Balón para Lucas Lucas para Militao El Cádiz Refugio Rubén En su 4-4-2 Sí, 4-4-2 De Sergio Siembre Con los dos delanteros Hoy Guardiola Y Cris Ramos Cris Ramos Que viene de marcar En el Villamarín Y estrenarse Como goleador cadista Falta de Cris Ramos Previamente sobre Chua Mení Va a poner la pelota En movimiento El pivote En medio centro francés Tocando para Nacho Busca enganchar Y lo hace Con Rodrigo Rodrigo iniciando El de izquierda Asensio Verde derecha Y Benzema El nueve del Madrid El cuero que va Para Rudiger Tocaba Para Thibaut Courtois Thibaut Courtois Con el balón frontal Del área Todo de negro Thibaut Courtois Todo de azul Marino David Gil Aguantando Rudiger Quería dar después A Rodrigo Taponó Bongonda El balón Que se va afuera Como está El ambiente En Carranza Espectacular Ese recibimiento Y ese primer minuto De juego Porque no cabe Un alfiler hoy En el estadio Del Cádiz Manolo Sacada Nacho Pondrá el balón En juego El lateral Hoy zurdo Belreal Madrid Pelota para Rodrigo Controla Rodrigo Madre mía Que espuela le dio A Karim Benzema Benzema vuelve a enganchar Con Rodrigo Sale Rodrigo Desde la calle central Pelea Rodrigo El pacha Espino La ganó Y el balón Que va a la contra Para Chris Ramos Se cruza Militao Se cruza Militao Dice Gil Manzano Que hubo falta Del Gavitano Sobre el brasileño Qué rápido Militao Yo no sé Si va a tener Si va a tener El Madrid Mucho valor Si va a atacar Mucho o no Pero Me parece que hoy Rodrigo es El principal candidato A disfrutar De este partido Desde la izquierda Desde su lado Moviéndose por donde quiera Es la posición En la que menos le vemos Pero puede hacer daño Por supuesto Es la que más le gusta A Maldini La izquierda A Rodrigo le encanta Al estar Vinicius Ahí no entra nunca Y por esto este chico Donde más le gusta Es por detrás del punta Es más fácil aparecer Desde la banda Hacia adentro Perdona que va a Lucas Más que del balón Que va a quedar muerto Luis Hernández Lo recupera Luis Hernández Lo juega Abre para Bongonda Sale por banda derecha Escorre Bongonda Tiene espacio Va a salirle Nacho Al paso Aguanta Bongonda Con la izquierda controlando Pisadita de Bongonda Tiene calidad Tiene fútbol Esconde el balón Bongonda En el apoyo Directamente para Parra Tira el filtro por delante Para Cris Ramos Otra vez peleando Con Militao Ojo que van a saltar Chis por ahí Pelea bonita esa Da portería Gil Manzano Cris Ramos ha pesado No le gana nadie Sí, sí Y Cris Ramos Que también es rápido Y que disputa todo Es el segundo partido Titular consecutivo De este chaval Y ahí va a ser De ilusión en Cádiz ¿Verdad con él? Sí, ha ido creciendo Es un chico que le ha costado Pero ha ido creciendo Y este año En el Lugo En la primera fase Puede pasar por zona mixta Como crezca más Sí, en la primera parte De la temporada En el Lugo De los peores equipos De segunda división Esta temporada Ha hecho siete goles O sea Es un chico que tiene gol O que Digamos que ha mejorado mucho En los últimos años Lo que tiene claro el Cádiz Es que hay que interrumpir el juego Cada vez que el Madrid gane Un uno contra uno Nueva falta A favor del Madrid Militao La puso en juego Para Chomeni Chomeni iniciando Círculo central Pelota para Valverde Triangula con Ceballos Abre balón a Rudiger En Sancha Campo con Nacho El balón que lo tiene El lateral del Madrid Tocando para Rudiger Achica mucho el Cádiz Quiere Maldini Y Sergio Tener la línea de cuatro Muy arriba Muy juntita a la línea Sí Y las primeras salidas del Madrid Apretar un poquito el Cádiz Arriba Intentar que el Madrid No pueda salir cómodo Y eso Yo creo que es lo que Tiene que hacer Hoy en teoría La línea de cuatro Poli y Cañete Para el Cádiz La puedes poner ahí Porque hoy en teoría No está Vinicius No, no Y tiene otra cosa Y tiene otra cosa Que no tiene el Madrid Que ahí el que te puede hacer A lo mejor un pase en profundidad Puede ser Ceballos Los otros dos no te lo van a hacer Ni Chomeni Ni Valverde Se van a dedicar a poner balones Entre línea A mirar el pase De un desmarque De uno de los de arriba Ahí está Fali Beckenbauer Apoyándose en Luis Hernández Juega la bola Para David Hill David Hill Pega pelotazo largo Cris Ramos Salta A pelearlo con Alcaraz La ganó Ceballos La tocó para Valverde Cabez Valverde Habilitando a Karim Benzema En teoría no hay fuera del juego Karim Benzema va a pisar a área Caracolea Benzema Busca espadio para pegarle Puede chutar Chuta Benzema Hay rechace Corner Pedían fuera de juego Era fuera de juego Pedro No, no era fuera de juego Yo insisto La aleación del Madrid Es una pésima noticia Para Arcadi Entre los que quieren demostrar Los que están en buena forma Uff El partido es muy largo Paco todavía El Madrid ha salido bien Ha salido Un poquito intenso Ha salido Que sabe que es un partido Que tiene que intentar ganar como sea Yo entiendo lo que dices Paco Cuidado, cuidado Perdonar que corre Que lo va a sacar Rodrigo Cinco minutos de partido El corner en corto Para Asensio Recuerden El Madrid le metió al Chelsea Una De estrategia Ceballos Habilitando a Valverde Levanta la cabeza Valverde Vuelve a ponerla Lo hace para Rodrigo Convertido en extremo izquierda Uno contra uno Con Parra La maga Uno la maga Dos La pone a la frontal Chomini Deja para Ceballos Ceballos aguantando la pelota Nuevamente Habilitando a Marco Asensio Centra Asensio Ahí no hay nadie Quería hablar Maldini Sí, que yo entiendo Lo que dice Paco Pero solo que no esté Vinicius Que es uno de los jugadores Más en forma del mundo De largo Para el que dice Es una bendición Hombre, totalmente Hombre Por mucho que estos quieran demostrar Tal Es que Yo entiendo a Paco Lo que dice Pero claro que tú Es que lees la alineación del Madrid No, vamos Este equipo Es que es el Madrid Es que es el campeón de liga También como el otro Da igual Yo le doy muy poquitas opciones Al Cádiz Ahí va Ceballos Ceballos Chuta Ceballos Tapona Fali El balón que sale suelto Para Valverde Ha salido mandón el Madrid El Cádiz Que trata de que pasen los minutos Trata De que se vaya El gas A la caserita Va al balón Para Militar Militar Chomení Fíjate Todo el Madrid Metido en terreno El juego del equipo amarillo Todo el público en silencio Carleto de pie Sergio de pie Rodrigo la tiene Amaga una Amaga dos Retrasa balón Para Ceballos Es que encima no la pierde el Madrid Pero fíjate El Madrid no lo estamos acostumbrados Que suba Cuando los equipos Se le encierran Hacen dos líneas Una de cinco Y sin embargo El Cádiz quiere ir a presionar arriba Y entonces eso le permite Al Madrid poder jugar Tiene más empático Cuidado Lucas Le dice el colegio Te has tirado Te empujo sobrino yo creo Sobrino era el que le perseguía Pero Gil Manzano Le ha hecho todo estirado Y Lucas se queda en el suelo Se ha quedado ahí tendido Al lado de la frontal del área El gallego Pero no pone un empujón Sino por un choque posterior Que ha ido al caerse Pues si le empuja por la espalda Le meten el número Le meten un empujón Míralo Míralo Atienden a Lucas Y ojo porque Lucas Echa las manos a la cabeza Se toca el pie derecho Vamos a ver Si ha podido lesionarse Pero de momento No se pone de pie O sea chocar no choca con nadie El empujón no parece Para estar lesionado Pero igual No tiene nada Dobla mal O le han pisado sin querer Hombre yo El empujón lo veo falta Porque le pone por detrás Habla con Gil Manzano Otra cosa es Si Sobrino le ha llegado A tomar Ah es que le pisa Le pisa el pie izquierdo La falta es clarísima No en el que conducía En el otro Es pisotón Es que algo Erra no tenía que ser Si no No daba para quedarse ahí Pero que el árbitro No vea eso Que es clarísimo No es posible no verlo Hay gol en Brasil ¿De quién? Hendrik El futuro jugador Del Real Madrid Ha marcado con Palmeiras Es el primer gol Del Brasileira Ha tardado 7 minutos Palmeiras 1 Cuiaba 0 O sea hoy empezaba la liga Sí Ha empezado hace 10 minutos El otro día marcó también En la final paulista Contra Guasanta Marcó un gol también Cuidado que buena pelota Para Mongonda Se quiere llevar el balón Mongonda Mete el cuerpo Rudiger Recupera el Madrid Sale Ceballos Monta la contra Entrega para Canin Benzeba Atraviesa la emisoria Progresa abriendo balón Jugando para Rodrigo Quiere el 1 contra 1 Recula Parra el balón Para Ceballos Ceballos para Messier Messier tira caño Entra en el área 1-2 Valverde le quería tirar La pared Finalmente Vuelve a ganarle al Madrid Es un asedio Del Madrid El balón para Lucas Lucas Centro balón Arriba Saca Luis Hernández Sobrino Despeja horrible Vuelve a ganarle al Madrid Está embotellado El Cádiz Cañizares Sí Hombre Evidentemente va a tener momentos De mucho sufrimiento Pero repliega bien Se meten muchos jugadores En el área Y defiende bien Todo depende un poco De la actitud del Madrid El Madrid este partido Se lo toma Con gran intensidad Pues el Cádiz va a tener Pocas Otra Asensio Busca el disparo Con la izquierda Engatilla La pone abajo Sacó Fali Pero vuelve la pelota Para Nacho Madre mía Que asedio Para el que se juega La liga Es el Madrid Asensio la pone Parra tapona El cuero se va afuera Y Sergio parece Vamos una barra de hielo Sí Decía ayer Serio Que sabía que el partido Iba a requerir mucho De defensa de su equipo Pero verá que el Cádiz Cada vez que puede Sale muy rápido A diferencia del otro día Hoy es un Madrid equilibrado Es que lo tenía Eran cuatro delanteros Entonces hoy es que Mala noticia Para el que dice eso Tiene gente para recuperar El balón A mí me está gustando Mucho en estos diez minutos Más o menos La actitud de Asensio Moviéndose por todos los sitios Por la izquierda Por la derecha Viniendo a recibir Y Rodrigo está encarando Que la tiene Y Ceballos es el apoyo Que encuentra cualquiera De la línea Es lo más importante Manolo El movimiento en el fútbol Es lo más importante Que hay Todos Todos Tú fíjate Ceballos siempre está al lado De la posible ayuda de balón Ahora mira Filtra para Benzema Benzema para Rodrigo Rodrigo para Benzema Apertura en banda derecha Le llega el balón a Luca Más que dentro de la área Luca retrasa Valverde Chuta Fuera Qué bien ha empezado Benzema El partido Todo lo que ha hecho ahora La movilidad ¿Verdad? Cómo se está ofreciendo Mucha movilidad Eligiendo siempre bien Sí, sí Muy activo En las últimas 17 jornadas Desde que en Madrid empezaba A flojear en Liga En Madrid ha sacado más puntos Que el Cádiz Pero no muchos más 28-24 No, el Cádiz está en muy buena racha Lo bien que está el Cádiz El Cádiz ha perdido muchos puntos En este periodo Hoy el Madrid está jugando muy bien Sin el brillo de Que le salga el tiro a la cuadra Ni nada de eso Pero muy bien ¿Sabes otra cosa, Paco? Claro Esto no es una crítica a Vinicius No estar Vinicius compensa El Madrid ataca por las dos bandas Qué bueno has dicho, Manolo Ahí estoy totalmente de acuerdo Lo vengan Más de acuerdo no puedo estar No, no Es una crítica Pero es una realidad Pueden ceder Ahí va Pongonda Aguanta Pongonda con el balón Quiere encarar a Nacho La tiene Aguantando Amagando Llegando prácticamente a la prolongación Del área grande Retrasando para Alcaraz Alcaraz con la pelota Gira Y dice el Cádiz Madre mía Si queremos el balón Hay una cosa de Nacho Que me está encantando con Bondonga ¿Has visto que no le encima? Le espera Le da unos metros Nunca lo vas a decir bien Vas a decir No, vas a decir A propósito Se llama el Bondongo de Bondonga Poli Me dice Manolo Poli Se llama albondigón Poli Dile Teo Teo Ya está Que aquí en el que le dicen Teo Ah, vale, vale Ya está Teo 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 Papi Teo Como el de los libros Teo Albondigón 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 me gusta más Manolo Bondonga Albondigón Sacanaparra Pondrá el balón en juego Va a buscar el apoyo De algún compañero Viene a pedirla Guardiola Mira, primera pelota que toca Guardiola Que me protegió Guardiola habilitando a Sobrino Sobrino en la frontal Entrega por el Pacho Espina Vente del área Le pega a Espina Al palo Al palo El Pacho Espina Vaya ocasión Solito Solito Y no le ha caído el rechace A Bongonda De milagro Pero la ha hecho bien Lucas Porque Lucas ha cerrado A Sobrino Que era el hombre Que estaba más Centrado Y que más peligroso Y dice Bueno Si abres a la banda Y el Pacho Espina Te hace gol desde ahí Pues mira ¿Qué vamos a hacer? Pero No la ha hecho mal Lucas ahí No, no Además es que A los dos no los podía parar Tenía a los dos A cerrar Que iba por dentro Como tú bien dices Probablemente Asensio Si tenía que estar Un poquito más Cerrando esa zona Estaba mucho Y invitado también Bascular un poquito más Para salir al Al encuentro de Sobrino Y desaforando Pero yo estoy con Santi A mí me parece que Lucas Ha decidido bien Para Rodrigo 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 Sale David Gil Y bloca La pelota es de Courtois Madre mía Como saca La empieza a poner bien Y le queríais quitar a Courtois Y le queríais quitar ahí Hoy estaría mejor en el banquillo Una jugada muy ensayada El Madrid Si es un jugador Importantísimo para nosotros Cómo lo vamos a quitar Escucha Yo cada vez que le veo pegar el largo Me acuerdo de un calentamiento No sé si fue En Mallorca Que pidió el campo O sea que pidió que no empezaba Pero es un riesgo Que tienes que correr Aunque sea el mejor jugador tuyo Ahora mismo Tienes que correr el riesgo Va a jugar Pero el Cádiz Pero el Cádiz no tuvo una tranquilidad Una paciencia fantástica Fue poco a poco Serio Compite y no le quema el balón Es una cosa Efectivamente Eso es lo que tiene que hacer Y eso es lo que hace mucho Y hoy Hoy está haciendo lo mismo Está sufriendo lo que tiene que sufrir Y luego ya veremos A ver qué pasa Vamos Asensio Abre, 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 abre La bola Parra Parra toca para Luis Hernández Luis Hernández enganchando con San Emeterio San Emeterio con Luis Hernández No se va a complicar Se la da el chaval Se la da el guardameta David Gil Y el cuero vuelve para Fali Fali hace correr la pelota El largo Que Ramos toca Pide en mano Dice el colegiado Que no la hubo Pedro Igual la ha rebotado En la mano derecha Después del cuerpo Que era fuera de juego Pero el Cádiz Cuando para agarrar la pelota La tiene Y acuérdate que Aquel Cádiz de Álvaro Cervera Era un equipo ultradefensivo Acordaos Con el que subió a primera Esto es otra historia Al Madrid se le daba mal Esos son los que le complican La vida al Madrid A Madrid le ganó A Jim Marlebebas Y le sacó Un empate en el Bernabéu A la pelota de Valverde Valverde para Rudiger Rudiger pasa Divisorio de los dos campos Busca el apoyo de Nacho Este devuelve para Ceballos La tiene Valverde En el círculo central Levanta la cabeza Valverde Vuelve a militar A Militao Pisando el cuero Militao 0-0 en el marcador Cuarto de hora 15 minutos Te gusta el partido Maldini Me está gustando el partido Está bonito Y a ti Cañizares Y a ti Policarpio Me está encantando Me gusta muchísimo Además veo a los dos equipos Con ganas de querer ganar el partido Que eso me encanta Miguelito que te gusta más El partido Pedazo flauta Que tienes ahí preparado Para el descanso No, no tengo flauta Y está chulo el partido El partido está chulo Rubén Ahora te pregunto ¿Por qué la bola va para Lucas? Lucas para Asensio Asensio filtrando Balón para Valverde Valverde vuelve a abrir a Lucas En banda derecha Lucas La pone atrás Chua Menil Levanta la cabeza Centra Chua Menil Luis Hernández de Asensio Para donde el chaval de David Gil Le quedó muerto Puso pecho A córner Pelota para el Madrid Qué facilidad arma la pierna Sí, sí Le salió muy al medio Le salió un balón Más o menos fácil Hay que parar Pero no era fácil Julito No era fácil de rematar Le viene a bote pronto Ahí prácticamente Él no está posicionado Para pegarle bien Va Basensio Va a sacar el córner Lo vuelve a poner arriba En dos tiempos Bloca David Gil Pelota para el Cádiz Yo no te pregunto a ti Rubén Si te gusta el partido Porque tú estás No, yo lo que diga Paco No, estás más Estás nervioso Estás nervioso Rubén queda demasiado Para que nos gustes Pero ve haciendo fuerza Paco ya Pero fíjate Si tú querrías ver hoy al Cádiz Bien a ver qué es capaz Debería ir Madrid ganando 0-1 Para ver la reacción del Cádiz A ver qué pasaría No, pero lo que estoy diciendo Es que el Cádiz Puede perder Evidentemente Es lo lógico Pero que compite Compite contra cualquiera No tengo ninguna duda Vamos Rubén ha venido primero Con la camiseta del Betis Mañana tiene la del Sevilla Cada vez se va cambiando camiseta Ya veremos por qué esto puede cambiar Y el estado de ánimo Cambia en un equipo Que lucha por el descenso En dos o tres jornadas Pero ahora mismo el Cádiz Compite sin mirar hacia abajo Sin miedo Y eso es importante Pelota que domina Fali El Cádiz se queda con el balón Fali filtrando Para el Pacha Espino El Pacha Espino Quería pelear con Luka Ganó Luka De cabeza mató el balón Para que llegue directamente A los dominios de Courtauld De Courtauld Que ya pone el balón en movimiento 17 tiempo de juego Cadena Cop Empata 0 Rodrigo tuvo un asensio Para el Madrid Tuvo un al Pacha Espino Que pegó en el poste De momento no hay goles Pero hay entretenimiento Hay fútbol Hay diversión Benzema, Nacho Nacho jugando con Valverde Valverde con el cuero Habilitan van de haber hecho Luka Vázquez Luka Vázquez Vuelve a tocar para Valverde Valverde Progresaba Enganchó con Benzema Benzema, Asensio Asensio, Benzema Benzema remata Caparadón De la bici Vaya jugada Vaya jugada La evolución de Taconda Asensio Es delicatriz Vaya dos Vaya jugada Y ese portero Es la repera Que todo el mundo pensaba Que sin Conal Edema El Cádiz bajaba A tercera edición Ha hecho una corta Bueno, eso te lo puedo decir mejor Santi Ha salido a cubrir el espacio Y la ha dejado sin espacio Prácticamente a Benzema Sí, ha hecho fenomenal Y te os digo una cosa El exterior A la hora de definir Es difícil para el delantero Pero también es muy difícil Interpretarlo para el portero Y lo ha hecho muy bien Lo ha hecho francamente bien Se ha hecho grande Por cierto Bueno, a mí la decisión Que ha tomado el portero Me parece acertadísima Pues si no hubiera rematado Benzema Perfectamente Vaya jugada Próxima semana Espera, espera Que va Bongonda Ahí va Bongonda Caracolet Amaga una Amaga dos Las pone Bongonda Qué bonito partido La jugada es maravillosa La devolución de Taconda Asensio Es una pasada Es preciosa El partido precioso Semana que viene Rubén Hay cambio de portero ¿Ves a cómo está el chaval? Sí, sí, sí Bongonda le ha dado muchísimo Muchísimo Pero la verdad que la de Gil Es muy buen portero también Va a poner la pelota arriba Parra Saltaba Chris Ramos El balón quedó muerto Balón que va para Ceballos Abre a Rodrigo Mira, mira al Cádiz Cómo muerde Mira al Cádiz Cómo encima Gilanzano pita Falta de Parra Sobre Rodrigo Allá se viene Por una pérdida Cuando recibe la espalda Es un jugador Una pérdida ahí en esa zona Es muy peligrosa Oye, pensad en los dos centrales ¿Vale? Del Cádiz Fali y Luis Hernández ¿Quién crees que tiene más años? Maldini Ya que lo has preguntado Parece Fali O sea que tendrá Luis Hernández más Imagino Pero cinco más Sí, sí ¿Cinco? Sí, sí Fali por la calva y tal Parece más mayor Joder, pues ahí sí que me has sorprendido Yo no he pensado que tenía Luis Hernández El 34, tío Le ha podido hacer penalti el Pacha También hay que decir Sí, ha rozado el penalti Bueno, a ver En cámara lenta En cámara lenta Se ve el penalti A la velocidad rápida Es simplemente Pues incomodar Esforzar Manteniendo los límites Pues al delantero Y no permitirle Pues Todo El disparo cómodo Pero la verdad es que la gira Al coger el brazo ¿Hay Roja en París? Sí, se queda con 10 en Lens Expulsado a Abdul Samet Después de un plantillazo En las pinillas Bueno, las pinillas Más en el lateral de Asraf Minuto 21 Pese a 0 Lens 0 Dale, Manolo Sí maneja esto Hasta Negreira también está en la liga francesa No, no, Manolo El presidente de la ECA Esto lo maneja Es escandaloso Ahí va Valverde Valverde Jugando con Chomeny Chomeny con Valverde Qué rápido está jugando el Madrid Con qué pocos toques Para que toquen Para que jueguen todo Mira Rodrigo Benzema Benzema Esquina Esquina Porque taponó Luis Hernández Mira Manolo Eso que tú has dicho ahora mismo Como estaba jugando el Madrid Parece fácil cuando lo ves Pero luego es dificilísimo Lo hacen muy poquitos jugadores Y muy pocos equipos Que hay mucha calidad Difícil Al primer toque así Habituales, claro Es que hay mucha calidad Aquí Lo que yo te digo Es que el Madrid Ha presentado una alineación Llegando a la alineación Esta alineación Puede ser sus campeón de liga Ahora este año Vamos Tranquilamente Tranquilamente, claro Va Asensio a pelear Va Asensio a golpear Va a ejecutar Corner desde la derecha Pierna izquierda Le meterá banana Le mete curva Asensio Remató suave Chomeny Bloco Otra vez David Gil Cantidad de llegadas, eh Lo de los agarrones en el área Es un auténtico escándalo Corner viene muy bien Le pega muy bien en el corner No puede salir el portero Arremata con el hombro Chomeny Está enchufado el Madrid No está regalando nada Y esto no es una buena noticia Para Alcalá Que bien Guardiola Metió el balón para Alcalá Convertido en extremo derecha Centro Alcalá Tiene que bajar Chomeny Para evitar ese valor Toca de cabeza Luis Hernández Pelea Ceballos con Alcalá Dice el colegiado No ha habido nada Alcalá Alcalá Se habilita a Parra Llega a la línea de fondo Parra levanta la cabeza La va a poner Parra la pone Parra Toca Rüdiger Corner Está contestando Ceballos al árbitro Porque considera que la acción Le han hecho falta Que piense que esto es Londres No se puede perder ese duelo Y se lo pierde A levantarte rápido Bien dicho Ha querido hacer un control del balón Que ya era complicado Como lo quería hacer Y salir en jugada Pero el jugador del Cádiz Que ha hecho que tenía que hacer Chocar con él El Cádiz que está sufriendo O está sufriendo Cada vez que se estira Da sensación de peligro De verdad Va Alcalá A poner el balón en juego Va al medio centro Va uno de los dos Pivote Con el cuatro La espalda Corner de la derecha Mete el Cádiz en el área Cinco futbolistas Deja cuatro fuera Alcalá Pone la mano templadita Media altura Levanta el balón Muy arriba Busca a Cris Ramos Cris Ramos Se adelanta Chuta Fuera Que bien Cris Ramos Como la peleó Y como la ganó Otro que pierde un duelo Asensio ahora Oye estoy viendo Que la Ponferradina Que hoy está en el entrenador Os acordáis de Juanfran El lateral izquierdo Del Celta Del Valencia Es el entrenador Es super ofensiva Está atacando mucho Minuto 24 en el Burgos Cero Ponferradina Cero ¿no? Efectivamente Paco Llevamos ya cinco llegadas Más o menos claras Para la Ponferradina Pero es cierto Que solo un disparo A puerta sobre la meta Defendida por José Antonio Claro te doy un detalle La experiencia Como entrenador De Juanfran Es la siguiente Entrenó solo al Lugo Año 2019 2020 Lo cogió a falta De seis jornadas Desahuciado Iba último En segunda división Y en esos seis partidos Cuatro victorias Dos empates Le dejó Decimos esto Salvado claro Y puso un vídeo De Maradona Para motivar A sus jugadores Es que lo hizo Francamente bien el Lugo Lo que pasa Que la temporada siguiente ¿Y qué les decía ¿Juar como él o qué? Como Maradona Que se quedó en el Lugo El Lugo es el equipo Que más mueve Los banquillos de España Entonces Pues a ver Lo que se nota En cinco jornadas Cuatro derrotas Lo que hizo Maldini Con aquel vídeo Fue primero conseguir Que Maradona Le grabara un vídeo Hay que moverlo Ah, pensé que eran Jugadas de Maradona No, no, no Ah, vale, vale El vídeo que les mandó Maradona a los chavales Al vestuario del Lugo Ah, vale, vale Imagínate cuando te llega Tu entrenador Y dice Mira, este mensaje Me lo ha dejado Maradona Vamos a ver Joder Y dice, joder Este manda Ahí va Rodrigo Que vuelva a caracolear Vuelva a apoyarse En Ceballos Levantaba el balón Para Rodrigo Pero dijo Fali Lo siento, portero Ese balón Lo despejo yo Rudiger, Nacho Nacho, Rudiger Todo sigue igual 24 minutos No hay goles Pero es bonito Hay ocasiones Lucas de primera Rodrigo llega Corre Como se envenenó el balón Tuvo que tocar David Gilbo Que se colaba Qué velocidad de balón En el Madrid Tac, tac, tac Y Lucas lo gigante Ante lo que está atacando mucho Se está jugando muy a gusto Muy a placer Se está divirtiendo Atacando mucho Lucas Vázquez Y lo que también te digo Cuando tú atacas por los dos lados Es más difícil defender Manolo No tengas ninguna duda Tienes más abierta la defensa Ninguna duda Y al equipo contrario Le creas problema Ceballos para Asensio Fijaros en el partido bonito Que no os dejo hablar Que además lo agradece mucho La audiencia Va Ceballos Va a quedar muerta la bola Para Chris Ramos Bongonda sale jugando Ahí está El hombre que sirvió El segundo gol Del Cádiz Trabajó Levanta la mano Ceballos Paco y dice Está para la rajada Que dio Paco de mí Antes del duelo Ahí va Rodrigo Ahora mira Bongonda también trabaja Se la llama Rodrigo Va el balón para Lucas Centro a Lucas Parra gana la pelota Fijaros como Rodrigo Busca también Siempre jugar por el medio Va a empezar la izquierda Pero a veces Benzema Y Rodrigo Tiene esa tendencia A ir por dentro Siempre Bueno pero es que Para él es más fácil Aparecer en la zona De la media punta Viniendo desde un costado Que estando ahí Te fijan los medios De centro San Emeterio Abilito al Pache Espino Que atraviesa la visoria Ahora le toca al Cádiz Sigue el 0 a 0 Fali con la pelota Busca por dentro Encuentra Sobrino Sobrino en el círculo central Ponle nota Rubén Tú que ves al Cádiz Todos los partidos Cómo está hoy Mejor Peor Como siempre Bueno yo creo que está En su papel Y está haciendo un buen partido Creo yo Pero sabiendo que Tiene que sufrir muchos Muchos minutos Yo creo que el Cádiz Le está a su manera Y como puede Plantando cara al Madrid Miguelito Ponle nota al Madrid Tú que le ves todos los partidos Hombre yo 25 minutos Cuatro ocasiones de gol Yo le pongo Un 7 y medio Va el balón Para Messi Messi ese gira Aguanta la pelota Benzema Abiluta a Lucas Lucas vuelve a llegar Por la derecha Este es un martillo Pilar Pero finalmente Pacha Espino De que volvara Pelota porque Lucas Deje hasta Perdió El sentido De donde estaba el balón Si no sé Que hizo Pero fíjate Hay jugadas Que a mí Ahí está de Ascension Que le haya perdido El balón Digo Lucas Perdón que haya perdido El balón Benzema no estaba Ni en el área No había nada más Que un hombre Que ha entrado luego Que me imagino Que era Rodrigo No sé si era Rodrigo Exactamente Pero si llega A poner el balón Lucas Vázquez No hay nadie Arremate Nadie Y eso Eso le pasa Eso le pasa mucho A Madrid Como elabora tanto Por fuera del área No hay gente Claro Es que eso es un problema Porque ni siquiera Puedes recurrir a ese centro Cuando el futbolista Llega por la banda Por una de las dos bandas Me da igual la que tú quieras Porque no tenemos a nadie Finalmente para el italiano Celestino Vietti Tercero va a salir Salak El siguiente español En la parrilla Va a ser Alonso López Que va a salir Desde la quinta posición Y en media hora Tenemos la carrera El sprint Son las nueve y media Situamos marcadores En segunda ¿Cómo está el partido de Burgos? En el plantío Minuto 29 De la primera mitad Sigue el 0-0 En el marcador Entre el Burgos Club de Fútbol Y la sociedad deportiva Ponferradina Como el Cádiz Real Madrid Como el París Saint Germain En Francia Está empatando Aunque está con un jugador más Porque expulsaron A uno del Lens Minuto 29 PSG 0 Lens 0 Es el resultado del día Bueno de la noche Porque en Milán A punto de llegar al descanso Y mismo resultado Inter 0 Monza 0 Baloncesto en Las Palmas Santi Estamos en el descanso Cuatro arriba Para el Gran Canaria 39-35 De momento el mejor Brusino Con 11 puntos Y en Badalona Juan También tiempo de descanso Aquí está ganando El Juventud Por 15 puntos 47 Juventud 32 Girona Cádiz Manolo Falí No se complica Juega la pelota Para su portero Para David Gil David Gil Habilita Banda derecha Buscando a Bongonda Este saltaba con Nacho El balón Que quedó muerto Para Rüdiger Que hacía la cobertura Y cerraba 28 de partido 0-0 en Carranza Veo a Chomene Y me acuerdo de Camavinga Totalmente He pensado lo mismo Sí, es que no termina De dar el salto Chomene Super Diesel Comparado con Camavinga Sí, claro Es que Camavinga Tiene una potencia Que es extraordinaria Y luego tiene una calidad Arriba Magnífica Tú lo has visto Por la jugada Amarilla para Alcaraz Sí, y no se lo explica Alcaraz Que se quejaba De que se ha llevado Lleva bien el balón Mimo protagonista Suelta el brazo Le saca el brazo Y le pone la mano En la cara a Ceballos Ceballos hace mucho Para que le saquen la amarilla Porque se tira Como si lo hubieran matado Y se le va a hacer De acuerdo A mí no me da para amarilla Le gira el cuerpo Le saca el brazo Pero es lo típico Nada No me da ni para falta La mano le da en el pecho Y Ceballos se queja de la cara Antes Alcaraz Ha forzado una falta Con Ceballos Y ahora Ceballos Los dos son así No, no, pero esa falta cuando te dan en el hombro te llega a la cara Pedro, perdona que te diga Esto Gil Manzano no hubiera pitado amarilla Pues a lo mejor se hubiese equivocado Pero es que en Europa es muy difícil que los jugadores estagan esto Que no Que es muy difícil que los jugadores estagan esto Que no te pita, verdad? Que no te engañes Que no te engañes Que encima se pone chulo Que los jugadores no hacen tantas trampas Que aquí es que se pone chulo encima Que encima dice que va a dar la cara En Europa hace mucho menos trampas Sí, sí Pero también se equivocan menos en Europa Pues es posible Yo estoy con Pedrito, eh Los futbolistas en Europa se comportan de otra manera Cuidado la falta Oye, y el del VAR no le puedo decir Oye, no le voy a dar la cara No le puedo decir porque se amarilla Pero no Si no digo porque se amarilla Digo para que lo sepa para la próxima Pero bien no se lo debe decir Ha habido contacto Que te la han tolao Ahí va Benzema Chuta Benzema A la barrera Hay gol en Francia Marca Kylian Mbappé Para el PSG Se giró a la perfección dentro del área Después de una jugada por el medio Que comenzó Messi Minuto 32 PSG 1 Lens 0 Dale Manolo En cualquier caso Esto es una jugada para mí Que debería de incluirle al VAR O sea, realmente Una amarilla Tan evidente que no es Debería incluir al VAR Por lo menos Ya un jugador Ya le contiene el VAR Claro, porque es que es una jugada Que El árbitro debe saber Que le ha engañado El colectivo de árbitros Debe saber Que un futbolista Cuando tiene una amarilla Y además de corte defensivo Pero todos Pero además de corte defensivo Juega condicionado Entonces amarillas Como mínimo Tiene que ser discutible Pero no como ahora Que es indiscutible que no es Va la pelota Que sacan al guardameta Arriba Gil Con el balón Arriba con Chris Ramos Chris Ramos La pincha La que dé a pelear Falta De Lucas Vázquez Y ahora le piden la tarjeta Claro Se ha enredado un poquito El partido de estos minutos Ahí ahora Al Cádiz le viene bien Se ha enredado Por la jugada anterior Maldini Ya está Si la jugada anterior Pita falta O no pita nada Pues no pasa nada Lo que sí deberían cambiar Con el tema del VAR Es cuando la segunda amarilla Carrea roja Que no interviene el VAR Al final es una expulsión igual Por eso Es una expulsión igual Y eso pasa muchas veces Pero si es que si pedimos eso Yo quiero que entren los córner Que he visto Siete o ocho agarrones Que son vergonzosos No, eso ya no Poli, eso ya no Poli, yo no digo Yo no digo que Es que a mí me parece Muzán más sangrante Lo de los córner Que lo que estamos viendo Yo no digo que le cabe la tarjeta Pero por lo menos Que sepa que es aquí Bueno, ya Que se lo van a decir Y no digo por el árbitro Que diga Está engañado 0-10 Ya, pero Manolo Lo que es bochornoso Son los agarrones que vemos Es un bochorno total Para el fútbol Madre mía Donde fue a buscar la Courtois Eso era Eso era el Puerto Santa María ¿No? Donde la Courtois Rota por ahí Rota, madre mía ¿Dónde la trincó? Pelota que va arriba Para Nacho Nacho jugando con Rüdiger Pues mira los minutos Pasan 32 Ha superado el Cádiz La segunda ola Sí, sí Hará un ratito Que el Cádiz está un poquito Más tranquilo ahora Y bueno Pero es normal Jolito Ya han pasado 30 minutos El Madrid los primeros 20 Ha tenido un ritmo alto Pero yo creo que esto es normal Esto es la fase ahora Del partido en que está La gasolina tampoco está Es que andría poniendo El coche a 120 Estamos en el 32 0-0 Andrea Pelaez Citroën Que sí hombre Que le pasa a todo el mundo Que todo el mundo Cuando está ahí Con una decisión Que sí, que no A ver si doy el paso No lo doy Necesita una ayudita Un empujoncito Yo sé que te pasa a ti Que estás pensando Dándole vueltas a la cabeza Que si dan el paso Un coche eléctrico Necesitas un empujoncito Aquí lo tienes El de la gama eléctrica Citroën Pro Porque te van a ayudar Porque saben que da vértigo Así que mira Este mes te llevas Un Everlingo Con unas condiciones Excepcionales Financiando Con Stellantis Financial Services Tú solo tienes que elegir Tu vehículo pro Para ir a la carga Y a la descarga Con hasta 330 kilómetros De autonomía Y este mes Tu Citroën Everlingo Ejampi Ejampi O a mi cargo Van a abrir Para ti valiente El camino eléctrico Para todos los que se atreven Consulta condiciones En Citroën.es 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 Se paseo por área pequeña Nadie encontró remate Pero Cádiz quiso volver a avisar ¿Cómo está Carleto? Bueno, Carleto está bastante tranquilo Manos en los bolsillos Manos en la espalda Hoy da pocas instrucciones Y se había hecho Nacho Que cayó ahí mal En una mala postura Daño en el brazo izquierdo Pero parece que está bien Va Rüdiger A salir de la cueva Progresa Rüdiger Toca el balón Lo hace para Nacho En izquierda Habilitando a Rodrigo Rodrigo Buen recorte Rodrigo en vertical Rodrigo entra en el área Rodrigo se la lleva Rodrigo se la va a Ceballo Chuta a Ceballo Benzema remata Al palo Benzema Qué bien Rodrigo Qué jugada de Rodrigo Perdona el Madrid Qué jugada de Rodrigo Viene el portero del Cádiz Y Benzema con la izquierda La estrella en el travesaño Qué raro que no haya marcado Ceballos Y qué raro que no haya marcado Ceballos Es que Ceballos no le da bien a la pelota Paco Ceballos no remata bien A ver, no le da bien a la pelota Y porque está el portero del Cádiz A la altura de la jugada Es una parada espectacular Yo creo que si la pega bien Yo creo que pega en alguien Lo de Benzema Está a 5 metros A 5 metros Si la pega bien Si Ceballos la pega bien Va para adentro Eso está claro Lo de Benzema sí que no es normal Bueno, la de Benzema ya La pega al palo Pues la ha tirado arriba Él la tira arriba a propósito Y la ha pegado al palo Y no ha entrado Pero la de Ceballos Es que le pega horrible al balón Si no la mete para adentro seguro Vamos a ver Si se coge bien Bueno, y no hablemos de la jugada de Rodrigo Que es un espectacular Muy buena Un jugador extraordinario Muy bien Ha cogido el balón en tres cuartos de gancha Desequilibrando en velocidad O sea Ha ido a buscar A buscar A buscar Y por la izquierda Y por la izquierda Por la derecha Le cuesta mucho más trabajo Va a ser complicado sacar del once a Rodrigo Sobre todo cuando quiera meter un poquito más el músculo Yo no tengo ninguna duda Que Rodrigo puede jugar el martes De titular, ¿no? Es que yo creo que igual repite equipo Y si toca algo es sacar a Rodrigo Pero es que fíjate Pero por qué no va a repetir equipo Si ese equipo teóricamente 4-3-3 El problema que tienes a nivel defensivo Y ha pasado dos partidos de máxima exigencia Barcelona y Chelsea con la portería cero Bueno, igual también porque va al 2-0 No sé Pero vamos Yo creo que va a repetir equipo Otra cosa es que va a contar Claro, si tú solventas En ese equipo tú solventas A nivel defensivo la situación Ese equipo ofensivamente no tiene parangón Mira, mira Otro, otro que quiere correr Otro que es Valverde Que levanta la cabeza Que quería filtrar Fali ganó el balón Espino despejó Sobrino la pinchó Esconde la pelota Sobrino volviendo a tocar el balón Para el Pacho Espino ¡Qué buena pelota! ¡Volviendo a Bungonda! ¡Qué mal control de Bungonda! Si hubiera controlado bien Solo delante del portero Nacho se ha dormido Ha dimitido de bajar Porque estaba paralelo a él Y ha pasado de bajar Una pelota de Espino Y el Cádiz sufre Pero cada vez que se despliega De verdad que da ese segundo peli ¿Cómo ha arriesgado ahora a Fali? No sé si lo habéis visto Sí, pero que bien ha enganchado Segundo gol del Paris Saint Germain Marca Vitinha después de un gilicórner Desde la parte izquierda le llegó a la frontal del área Y marcó el segundo de los parisinos Minuto 38 PSG 2 Lens 0 Pues acabó la liga Le sacaría nueve puntos Nos pasa escalera Instagram de Juanmi El jugador del Betis La camiseta del Betis Vizándose la muñeca Y dice Hace no mucho era fundamental Ahora Puntos suspensivos El fútbol nunca dejará de sorprenderme Vamos, que está quemado Con que él No juegue casi nada De lo que juega Por ejemplo Ayoce desde que llegó Pero pobre chaval Ha salido una lesión La parada es buenísima Es increíble Que no entre la pelota de Benzema Pero la parada es buenísima ¿Dónde ha pegado el valor? ¿Dónde ha pegado el valor? Larguero y bota línea Fíjame, la parada es espectacular Muy buena Porque tiene que corregir Para mí la parada Yo lo he dicho narrando Es brutal Sí, pero es que tiene Que si la ves despacio Manolo Tiene que corregir Porque toca en un defensa Y salir de la posición de achique Para estirar la mano Y sacar esa pelota Es una parada brutal Va la pelota para Rodrigo Que vuelva a percutir Por la izquierda Otra vez en cara Madre mía Con qué facilidad Se va de parra Amaga Rodrigo Vuelve a tirar el segundo Amago Llega al pico del área Lo levanta Rodrigo Va a aparecer Asensio Por el otro costado Jugando para Lucas Chuta Lucas Fuera Madre mía Rodrigo Que bien se ha vuelto ahí Rodrigo Que va a disfrutar ahí Le gusta la banda Venirse al centro Desde la banda Le gusta todo Y romper hacia adentro Y salir con pierna buena Atención que hay Gol En Burgos Gol De la Ponferradina Error en la zaga Poco contundente Hay hasta dos regates Se mete dentro del área El dorsal número 19 Espiao había sido De los más destacados De la primera mitad Marca la Ponferradina Se adelanta en el marcador Minuto 41 De la primera mitad Noquea primero El conjunto Berciano A temblar el Racing Que solo tendría Tres puntos Sobre el descenso El mirandés Solo cuatro Y hasta el leganés Que solo tendría cinco Sobre la Ponferradina Pero bueno Queda mucho todavía Dale Manolo Seguro que mañana Va Juanfranc con un vídeo De mesa Ahí va la pelota Para Militao Siguen pasando los minutos Vaya partido bonito De emociones De ocasiones De buen fútbol Apenas faltan Militao con la pelota Cris Ramos Le encima La chucha Militao Su jersey azul Y ahí está Manolo Sí, sí Mira, mira Reggio sabe que la carrera De entrenador es muy larga Y hay que tomárselo con calma Va la pelota Rápido los entrenadores Fíltala con Benzema Vuelva de volver Con Benzema Se deja el balón atrás Benzema Pongo onda El albondigón Ahí le tiene Mira cómo corre Se va de todos Corriendo también De Benzema Dice el colegiado Que no hubo falta Yo creo Pedro Que no la hubo Se la ha echado Se la ha puesto por detrás Pero yo creo que no hubo Ha defendido mejor Benzema Que Chomeni Sí, sí, sí Totalmente Otra vez Rodrigo Otra vez Rodrigo Otra vez Rodrigo La madre que le parió Chuta a Rodrigo ¿Para dónde era Virgil? Qué jugada de Rodrigo Dios mío de mi vida Pero vamos Jugada de megatra Me está aplaudiendo Benzema A esta hora Puz A esta hora Precioso A esta hora Con todo el respeto Con al Ledesma No lo tiene tan claro Para volver a la portería En Cádiz Seis paradas lleva ya Bueno, el portero Está el otro día En Sevilla Igual Aparte del portero Darle bola a la jugadora Es un escándalo La jugadora Yo estoy diciendo Que está jugando espectacular Pero yo voy a decir Una cosa que va a sonar rara Que va a sonar muy rara Calidad técnica Muchísimo mejor Rodrigo que Vinicius Otra cosa es la potencia La velocidad Y lo que hace Vinicius Pero técnicamente Rodrigo es Sideralmente superior Bueno pues Cero, cero Ha abierto el debate Es mejor Rodrigo Que Vinicius Sideralmente Es muchísimo mejor Técnicamente Es muchísimo mejor Y otra cosa mejor Es Rodrigo Pero a poco No, no Mira Lo que no tiene Rodrigo Es ni la potencia Ni la velocidad Que tiene Vinicius Pero técnicamente Con el balón y los pies En uno contra uno En corto Qué bien Lucas Lucas para Asensio Asensio Fali le cierra El córner Os dais cuenta Que no os dejo hablar Porque es que el partido No para El partido es precioso Claro que sí Yo te lo agradezco Es muy bonito Yo también El partido es maravilloso Muy bonito el partido Igual que alguno de los truños La noticia La noticia hasta ahora Es que Vinicius Puede ser suplente En Londres Sí Ahí va Asensio Que golpea Lo hace con la pierna izquierda Asensio Cuelga balón Muchos segundos Palo Llegó Ceballos Que para dónde La vigen Vaya el portero Vaya el portero Joder Lo que está haciendo este muchacho Es una cosa de locos Siete paradas De gol, gol Bueno todas las paradas Son de gol No valía No valía Paco Ahí sí le vale Ahí sí le vale Pasó el balón Hizo curva Y pasó por encima Vale vale Pero para que le dé el punto 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 Solo un aplauso Al donador A David Escucha Curva no puede hacer Porque la saca un zurdo Claro El partido Fuera de juego Asensio Igual falta Tampoco Igual fuera juego Del que saca el córner Sí Asensio Cuando le mata Rodrigo Para el córner Devuelve a él Ah vale Asensio cuando le vuelve Pero el paradón Haya pasó Lo que haya pasado Lo ha hecho el portero Pero que vale la parada Claro claro Pues te digo Si vale la parada Ese muchacho ya merece Un punto para el Cádiz Mira ahora Sergi Guardiola Mira como se ha quedado Con Rüdiger Miguelito Mira 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 Y le ha empujado Le ha empujado levemente Rüdiger a Sergi Guardiola Ahora le intenta calmar Lucas Vázquez Que le protestaba A Gil Manzano Ha habido polémica Y con esa falta Sí porque el Cádiz Pedía que dejaran Seguir la jugada A Rüdiger le gusta Mojar a la salsa O sea no le importa Rüdiger Ha hecho una cosa lógica Se está poniendo cerca Tan cerca De hecho Echa de vallada Otra vez Y Rüdiger Otra vez Lo tiene que llevar Fali Ahí a intermediar un poquito Si el pique Si Rüdiger Y ahora Nacho y Fali También se están calentando A ver Rüdiger Rüdiger lo que hace Es que le llama la atención A Sergi Guardiola Porque finge Un poquito En la entrada De hecho Ameni Normal Para sacar una falta A favor de su equipo Pero vamos Si te tienes que pelear Con alguien Con Rüdiger no Yo de luego no haría También hay pique De vez en cuando De todos modos A Paco le gusta Mojar en la salsa Pero Paco Le gusta más que la salsa Esa picante Bueno a veces Trae él la salsa de casa Pues digo que no Totalmente No es ajeno a los jardines Yo es que no me gusta El picante Tabasco se llama eso Si O el tabasco está divino Manolo Por Dios El chile habanero El chile habanero Hay uno que es extraordinario A este le gusta Cuidadito la falta Alcaraz Alcaraz Le pega muy bien Le pega muy bien Alcaraz Para tirar Teo Hernández Teo Hernández Está ahí para tirar Vamos a ver Quién le pega Teo Hernández El ídolo de Miguelito Bongonda La pone arriba Sacan Milita Vuelve para Alcaraz Mata balón A la izquierda Para Pacho Espino Para el Pacho Espino Que esconde balón Vuelve a jugar con Alcaraz Alcaraz Dice Pati Portero ¿Cuánto añaden En Burgos? Pues no hemos visto todavía Paco del cartelón Queda ahora dos Queda uno de los dos Gana la Ponferradina 0-1 ¿Cuánto hay que añadir En Cádiz Que queda uno? Pues un minutillo Así nos ha perdido mucho tiempo Marcó el tercero El Paris Saint Germain Lo marcó Leó Messi Cuando estamos a punto De llegar al descanso Ventaja ya considerable PSG3 Lens Que está con uno menos cero Cádiz Manolo En Cádiz Por mi reloj 44 0-0 En el marcador No ha habido cartelón No Miguel No Sergio sigue igual Hay que mirar Si finalmente Cuando quita el descanso Se lo llevan al vestuario No se queda ahí Como una estatua Tengo la duda De si es una estatua De cera o es Sergio ¿Cómo está el tío? Más allá del partidazo De Rodrigo También el Cádiz Echa en falta A Izan En el lateral derecho Hombre Pero bueno No será Parra Chavales Ha tocado hoy A Parra Pero si no hubiera venido Vinicius Lo que tenga el Madrid por lesiones Que da miedo Espino Jugando el balón Tocando para Alcaraz Alcaraz Habilitando Banda derecha Está con Parra Parra Filtra por dentro Sergio Guardiola La quiere pelear Anticipó Nacho Que jugó por mi reloj 45 Significa que hay cartelón Arriba el cartel Rubén Uno Correcto Pedro Sí Se ha perdido algo de tiempo No mucho Un minuto Descanso en el plantío Descanso en el municipal del plantío Vale el gol de la Ponferradina 0-1 Por cierto Me tengo que corregir Porque el autor del tanto fue Dani Ojeda Ocupaba esa posición de ataque central Que habitualmente tiene en posesión El jugador que yo había comentado Que marcó el gol Que es Espiao Ha sido finalmente Dani Ojeda El autor del gol 38 puntos a 3 del Racing A 3 de la salvación Se queda el Burgos con 49 Adelantado No No lo ha adelantado nadie Escándalo Trae el Rodrigo Pelota de Rodrigo Rodrigo con el balón Conduce jugando Se escurre Ceballos A iniciar el Madrid Qué escándalo Qué precisión Rodrigo Cómo combina Con la velocidad Cómo descarga Con la velocidad Con la velocidad Tira hasta caños Falta de asensio Ahora que protesta Gil Manzano Yo quiero destacar Otro futbolista Que es Valverde Está corriendo hoy Impresionante Además con el balón Y en potencia Saliendo de los... Pero de Valverde Que corra no es noticia Sí, a mí hoy no me parece Que esté brillando mucho No, a mí sí No, no, no Manolo Valverde Tiene que aparecer Como está apareciendo Es un futbolista Físicamente para el Madrid Importantísimo Bueno, lo que es importante Es que esto se debe haber acabado ¿No? ¿O cuánto queda perdón? Final Final del partido Rubén Final del partido Miguelito Quiero ver las caras Bueno, mira Mira, mira Lo primero que te tengo que contar Es que Militao Y Rüdiger Se van a protestarle A Gil Manzano Los dos Se calienta Militao Le coge del brazo Rüdiger Como diciendo No te calientes Vete al vestuario Actúa también Lucas Vázquez Intercambio de camisetas Ahí Entre Rodrigo Y no sé Fútbolista del Cádiz Y Vongonda Se ha llevado Bueno y otro Vete importante Fali Abrazado con Ceballos Rubén Acababa de tener Un rifirrafe Le ha tocado la espalda Y Ceballos Ha pegado un brinco Como si le hubieran pegado Un tiro En esta última jugada Pero ahora ha terminado bien Y los aplausos para David Gil Para el portero del Cádiz El héroe de esta primera parte Se acabó el primer tiempo Tiros a puerta Uno del Cádiz Ocho del Real Madrid Hay un palo Que es Benzema Da en el larguero Y bota la línea de gol Lo demás son siete paradas Algunas son paradones De David Gil Tiros fuera Uno tres También para el Madrid Llegadas al área Cuatro a Once Faltas seis, cinco Una más del Cádiz Corners uno a cinco Para el Madrid Que por supuesto Ha tenido más el balón En un 74% Pero la cosa está A cero, cero Los mejores, Manolo Pues tú lo has dicho Rodrigo y David Gil Es que tampoco es muy difícil Lacerizarlos El árbitro ¿Qué le pones a Gil Manzano? Bueno, no ha tenido muchos problemas Solamente esa tarjeta Que le sobraba Sobre Alcala El punto al Madrid Le pone segundo 60 puntos A doce del Barça Y tres sobre el Atlético Ambos tienen que jugar mañana El punto al Cádiz Le ponen 32 Como el Valladolid Y como el Sevilla Entre medias de ambos Sería decimo cuarto Y tendría cinco Más que el descenso Mensaje sería Hoy tengo el corazón partido Pero me están gustando Los dos equipos Y no sabía yo Que teníamos un portero suplente Tan bueno Vaya paradones De este hombre Que bien se entienden Rodrigo y Benzema No es solo como juega El brasileño Es lo bien que se entiende Con el francés Es muy bonito de ver Rodrigo es la reencarnación De Robinho En el Carranza Esperemos que luego La cosa no se quede estancada Poli Digues Y menos mal Que alguien se atreva a decirlo Rodrigo es sideralmente Mejor que Vinicius Técnicamente Lo he entendido perfecto Si Rodrigo dice otro Hiciera esto Todos los partidos Pues podría haber debate Pero claro Uno de cada X Pues no es lo mismo Sigo viendo a Benzema Un poquito falto de chispa Lento en sus movimientos Respecto al arbitraje Hay dos acciones Que han llamado La atención de la audiencia Una Esa amarilla alcalaz Provocada por Ceballos La de siempre de Ceballos Decía un oyente A ver si lo empezáis A ir conociendo Y decía otro Que no es buen compañero Y se quejan también Aficionados madridistas De un posible penalti a Benzema Como se supone Que no se juega nada El Madrid El penalti Se quedará en el olvido Pero por mucho que digáis Le agarra claramente Si no ¿Cómo se va a caer Benzema? El último te pide Paco Que dejes de sufrir Y firmes ya el empate Sí hombre Bueno bueno Firmar todo el Cádiz Seguro vamos Ahora os pregunto Si queréis cambios Para la segunda parte A Celotti los hará Pero algunos Traídos de casa Y supongo que no ahora mismo Sino en el 15 Probablemente de la segunda parte Pensando ya en el martes De Champions Antes Tenemos los números De la suerte Mansilla Sí Los tenemos Son los del Eurojackpot De ayer Viernes 14 de abril Números premiados 7 11 20 21 Y 29 Y los soles El 6 Y el 11 Lo tengo Enhorabuena Recuerda Ahora con el Eurojackpot De la 11 Todos los martes y viernes Hay botes millonarios Y ya sabes A todos los que jugáis A la 11 Bien jugado Tiempo de juego En COPE Pasión por el deporte ¿Qué tal Nacho Blas? ¿Qué tal gente? Otra vez aquí Muy buenas Aquí estamos Está Hay buen partido en Cádiz Está entretenido Cádiz cero Real Madrid cero Con protagonismo Para un bicharraco Que es Rodrigo Lo ha tuiteado Maldini Ahora lo que está jugando hoy Este muchacho Rodrigo Goez Me está gustando mucho Nacho ¿Eh? Rodrigo Está muy bien Rodrigo Y Yo quiero lanzarle una pregunta A la audiencia Ojo ¿Hasta dónde creen que Va a llegar Rodrigo Como futbolista? ¿Cómo le ven? Es una pregunta Bastante complicada ¿Eh? Si me la haces a mí ¿La gente ya le considera Un supercrack mundial? Yo no Yo no Yo creo que está lejos De hecho yo pongo antes A Vinny Que a Rodrigo Joder coño Perdón Pero es que Bueno es que hay mucha gente Que pone Rodrigo antes que Vinny ¿Eh? Es una locura lo que acabo de decir Vamos quien crea que Rodrigo Está mejor que Vinicius Ahora mismo Que se manifiesta en el chat Pues hay mucha gente Que lo piensa Pero Pero hombre Un megacrack ¿Qué entiendes tú por megacrack? Yo entiendo megacrack A Messi Que cristianos Jalan Mbappés Yo ahora entiendo Que Rodrigo no es un mega Mega megacrack aún Pero ¿Tienen la sensación De que en un periodo De tiempo muy breve Va a ser un Megacrack? Mira Iván Once Yo Chaval Alperi Yo Opinan que Rodrigo Es mejor que Vinicius Correcto La gente que está diciendo Yo es que Opina Que Rodrigo Es mejor que Vinicius Pero Vinicius Supercrack mundial Pero Rodrigo Por calidad y gol Está ahí Dice Aler En 29 Rodrigo Selecciona mejor Que Hacer cada jugada En cada jugada Dice Iván Por aquí hay otro Que comenta Que Rodrigo Tiene un problema Y es que En bastantes partidos Desaparece de golpe Y no se sabe bien ¿Por qué? Juan K21 Dice Tiene más clase O más técnica Rodrigo Pero Vinicius Es más explosivo Y físico Rodrigo es súper Súper inteligente En el terreno de juego Me encanta Por esa razón Rodrigo es mejor Que Vinicius Pero por cuestiones No deportivas Dice Nelson Nelson Es que esto Es una opción También Si Si dentro Quitando lo deportivo Es verdad que Rodrigo parece Que crea menos problemas Que Vinicius Es verdad Se le está poniendo Una cara de suplente De lujo a Rodrigo De mucho cuidado Muy irregular Hay otro Que nos lanza Unas estadísticas Vinicius 45 partidos 21 goles Y 11 asistencias Rodrigo 45 partidos 11 goles Y 9 asistencias Vinicius Es más constante Es verdad ¿Cómo vas a comparar Unas churras Con meninas Con merinas Dice Orellu T6 ¿No ves como La gente está Más Apostando casi Por Rodrigo Que por Vinny Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una encuesta Correcto ¿Tú crees que La gente está más Por Rodrigo Que por Vinicius Vamos a comprar No, no, no Yo he dicho que hay mucha gente O sea que no es una barbaridad Lo que he propuesto Vale, vale Pues vamos Que obviamente es mejor Vinicius que Rodrigo Para mí Pero que no es Tan como lo dices tú Tan evidente Que les has pintado de locos No es un 90-10 Yo te digo que no va a haber Un 80-20 Ni de coña Vale, bueno Vamos ya dentro Que está Paco y compañía Pero tú lanzas la encuesta Y que la gente vaya votando Rodrigo es mejor jugador Rodrigo destacaría más En un equipo Vamos, vamos Tú lanzas la encuesta Bueno, bueno, bueno Poli, Maldini Harías algún cambio Si fuerais Ancelotti Yo creo que no No, por salud O sea, por el partido Desde luego Está jugando muy bien el Madrid Yo creo que por lo menos Los primeros 20-25 minutos No Luego ya si no llega el gol Pues a lo mejor Sí por descansar Algún jugador Pero vamos Sí, yo lo haría En función de la salud De los jugadores Esto no es una decisión técnica Porque técnicamente El equipo está para repetir Y para Se están comiendo el partido ¿No? Están con una actitud buenísima Que era lo que Uno puede dudar Cuando un gran equipo Con otros objetivos Pues juega En la liga Ahora mismo Pero no ha sido así El equipo está jugando Francamente bien Con la mejor actitud Lo normal es ir ganando Pasa que hay un chico Que está brillando muchísimo Que es David Hill Que es el que evita El que Que el Madrid vaya ganando En este momento Y Y técnicamente Yo no veo ningún problema En el Real Madrid Ahora bien Por salud Por salud Todo está justificado Porque el objetivo No es la liga Eso es así Entonces a partir de ahí Yo creo que El jugador tiene que ser sincero Si tiene algún tipo De cansancio Fatiga No digo ya Molestia Pues entonces ya no hay duda Cansancio Fatiga Y hay mucho más trabajo De informe De médico De preparador físico De recuperador De fisioterapeuta Hacia Ancelotti Que en definitiva Ancelotti mover el equipo Por alguna situación de partido ¿Tú Poli quieres algún cambio En concreto o no? Yo no Yo ahora mismo El equipo ha jugado muy bien El equipo ha hecho lo que tiene que hacer A mí solamente Lo único que me preocupa Para todo lo que hace el Madrid En esta ocasión Como ha hecho hoy Y ya la pasan más partidos Y lo viene arrastrando Aunque el otro día Ganamos torcer al Chelsea Pero yo creo que las ocasiones Que tuvo son mucho más numerosas Que los goles que hace Y hoy nos pasa lo mismo Te vas al partido de descanso El empate a cero Porque has tenido ocasiones clarísimas Una al larguero y todo Y te cuesta meterla No sé por qué factor El portero ha estado extraordinario Pero hay otros partidos Que el factor no sé cuál es Porque el portero no ha estado extraordinario Y le cuesta tanto al Madrid Hacer el vuelto Buen días Ahora pregunto Si queréis cambios en el Cádiz La energía que necesita tu coche Para llevarte a ver a tu madre Y la que necesitas Para calentar sus tuppers en casa Conectadas para ahorrar Y hacer tu vida más fácil Contrata la luz y el gas con Repsol Y ahorra hasta 15 céntimos por litro En tus repostajes Pagando con Wailet Esto es conectar energías Más información en Repsol.es O en el 900-102-002 Cuando te escapas a tu casa de la playa Es lógico y normal Que pienses algo así Tener una casa para desconectar Me encanta Pero está mucho tiempo vacía Y que pueda pasar algo Sin enterarme me inquieta Securitas Direct te entiende Por eso su alarma detecta Si alguien intenta entrar en tu casa Activando su tecnología Zero Vision Un humo denso Que expulsa al intruso en segundos Para que no se quede allí Porque tú sabes lo que te preocupa Y ellos saben cómo solucionarlo Llama ahora al 900-666-777 O entra en SecuritasDirect.es Vamos a ir a las 10 de la noche Enseguida empieza la segunda parte Del Cádiz 0-Real Madrid 0 Y del Burgos 0-Ponferradina 1 Y enseguida empieza la carrera del sprint En el Gran Premio de las Américas Del Mundial de Motos Con la segunda plaza de Alec Rinsen En la salida detrás de Bagnaya Mañana desde las 12 del mediodía Tiempo de juego Dos de la tarde Girona-Elche Cuatro y cuarto Está bien Superdomingo Hoy ha sido un sábado chulísimo Por mañana también Cuatro y cuarto Getafe-Barça Seis y media Atlético-Madrid-Almería Nueve de la noche Valencia-Sevilla Mucho en juego Queda el Celta-Mallorca para el lunes En segunda Dos de la tarde Andorra-Huesca Cuatro y cuarto Sporting a la vez Seis y media Málaga-Cartagena Arriba y abajo Influye este partido Y Tenerife-Ibiza Nueve de la noche Leganés-Viller Queda el Levante-Mirandés Para el lunes Hay puntualidad En el arranque de la carrera Al sprint De MotoGP Carlos Miguel Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Paco Están en la vuelta de calentamiento Recordemos Carrera al sprint Solo 10 vueltas Alrededor de 20 minutos Y está en la pole Bañaya Seguido de Alan Rins, Marini Alex Márquez, Bezzecci Y Alex Espargaró En las dos primeras filas La albaza por el podio De Alex Márquez Y también de un Alex Rins Que está llevando a la onda Donde solo la había llevado antes Mar Márquez Que es el gran ausente En el patio de su casa En el circuito donde ha ganado En todas las ocasiones Menos en una de las que ha participado ¿En el Cádiz queréis algún cambio? Se lo pregunto a los que les importa ¿Rubén López quieres alguno? Ahora mismo no El siguiente al que le importa el Cádiz Es Rubén López ¿Quieres algún cambio? Ahora mismo no Vale Y ya a mucha distancia Y obligado Maldini ¿Imaginas algún cambio Que mejore al Cádiz? Yo creo que tal y como está el Cádiz Ahora mismo Está aguantando bien Y yo creo que Ha sabido sobrevivir Y yo lo mantendría así De momento Amarilla de Rubén Alcaraz A lo mejor Pero Es que ha hecho un buen partido El Cádiz Paco Ha hecho un partido buenísimo Es que cambiar ahora El equipo como está Yo no Es verdad que Amar ha tenido sus ocasiones El Cádiz está compitiendo Está compitiendo Al 100% de sus posibilidades Pero si tú te enfrentas Un Madrid Ahora mismo Con esa actitud Pues es evidente Que vas Que vas a sufrir mucho Pero está al 100% De sus posibilidades Yo voy al equipo armado Sin regalar absolutamente nada Estaría más tranquilo Estaría más tranquilo Si estuviera Iza En el lateral derecho Claro Porque seguramente Pondría más oposición a Rodrigo Que está en un gran momento Está haciendo un gran partido No está No hay viabilidad No hay otra viabilidad Y en definitiva Pues Y también Cañete Quizá porque Bongonda No es un jugador sacrificado En defensa Como para ayudar a ir a Parra En la lateral derecha Bueno hoy tiene la suerte De que Nacho no sube mucho No no Pero Nacho no lo ha dejado respirar De hecho ha jugado muchas veces Por dentro Y se ha metido por dentro Porque sabe que con Nacho Le ha costado trabajo irse Mucho Por cierto 19.883 Espectadores La mejor entrada de la temporada Eso es lo importante Eso es lo importante Ahí Dígase A ver Estoy viendo al Madrid En la escalera de acceso al Porque no había King League Hoy No veo a nadie A ninguna Está moviendo el muslo izquierdo Curto a Paco Eso me inquieta Claro Está sonriendo No metas miedo a la gente Por meter miedo Oye No seas así Claro No sé Él ya lo tiene Paco No es falta que lo metas Él es una persona de miedo Está hablando con Rudy Que él tiene buena cara No hay problema De la época de Manolo Está poniendo una café Sí, está buenísima Bueno, ese soy yo El Digi El Digi Ha empezado la segunda parte En Burgos ¿Hay algún cambio en el Burgos 0 Ponferradina 1? De momento sin cambios Que veamos en ninguno de los dos equipos Se han dado por cierto Ya los espectadores oficiales Del partido de hoy 9.153 No está nada mal Hace un poquito de frío No hace como en Cádiz Aquí en Burgos Sigue valiendo el gol De Dani Ojeda En el minuto 40 De la primera mitad Burgos 0 Sociedad Deportiva Ponferradina 1 Situamos los baloncestos ¿Cómo va el Gran Canaria Bregan, Santi? Pues menos de un minuto Para que acabe el tercer cuarto De 14 se impone El Club Baloncesto Gran Canaria Río Bregan 60.46 Y el Juventud Girona Juan Arias A punto de comenzar El último cuarto 62 Juventud 47 Girona Está goleando el Paris Saint-Germain 3-0 al Lens Con lo cual se acabó la liga 9 puntos al segundo El Inter sigue 0-0 Hay una bronca ahora No sé si les ha pasado Nada, están discutiendo Por una falta Que debía ser tarjeta Que no Bueno, ya sabes El fútbol italiano Está el Inter un poco frustrado Porque no está haciendo Su mejor partido Aunque ha tenido ahora Una doble ocasión Lukaku Hace, nada Hace cinco minutos Así que se anima un poquillo Pero no podemos decir Que sea el mejor partido del día Minuto 62 Inter 0-0 Monza 0-0 Y ya salta en el Cadiz Y el Madrid Manolo Bueno, ahí están ya Los protagonistas Los gaditanos A la izquierda Los madridistas A la derecha ¿Ves algo Rubén En el Cadiz? Sin cambios Algo en el Madrid Miguel No siguen los mismos Está ahí cuchicheando Militao con Rüdiger Diciéndole algo al oído Tapándose la boca Calienta alguien El paradón de David Gilles Ah, sí, espectacular Impresionante Estoy aquí en la radio ¿Qué paradón? No, no Es que están echando La repetición de las paradas Del portero Manolo Y es un paradón La de Asensio Como le remata Bueno Calienta alguien En el Madrid Miguel No, de momento no ¿Y en el Cadiz? Tampoco Primer partido De la NBA ¿Quién crees que ha ganado Brooklyn o Filadelfia? Poli Filadelfia Muy bien ¿Por cuánto? Eso ya no lo sé Pero sé que ha ganado Filadelfia porque lo sigo La NBA la sigo Los playos 21-100 euros Dale Manolo Primera pelota Balón en movimiento Primeros 10 segundos La pucha en juego El Cadiz sacará el Madrid Desde la derecha Lo hará Lucas Vázquez Que va a ser el encargado De ejecutar ese saque de banda Ahí va Lucas Prácticamente en tres cuartos de cancha Busca el apoyo De algún compañero Viene Choameni Prefiere jugar a Valverde Toca el pacha Espino Choameni Mata de cabeza Penalti Perdona En Burgos Así es Penalti a favor del Burgos Club de fútbol El disparo de Curro Sánchez Rechazó la pelota Miri En ese despeje Quedó el balón corto Lo peleó Valcarce Entró un defensor Contactó con el jugador Del Burgos Lo pita el árbitro Está diciendo Ahora me lo confirma del VAR Pero lo pita el árbitro No es de VAR Y como el enganchón existe Pues supongo que se lanzará Enseguida volvemos Dale Manolo Bueno aquí hay que volver poco Porque de momento un minuto No ha pasado nada En estos primeros 60 segundos Se los tomarán de respiro Veremos cómo va el partido Sergio aparece No le veo a Sergio No, no Está ahora mismo Ya se levantará en breve Está en el banquillo A Carleto sí que le veo Sí Bongonda esconde la pelota Se le va el cuero finalmente a Parra La bola es favorable Al Real Madrid Ahí está Carleto Donde indicaciones Carleto le da igual Esto Champions Copa Liga Tiene que estar contento Carleto Con el partido que está haciendo El equipo Al Cádiz La acción que tiene Realmente es que el Madrid Poco a poco vaya bajando El nivel Porque parece lógico Preferiría un 0-3 Y empezar a meter cambios Claro Bueno No sé yo si metería muchos cambios Paco Y hasta el minuto 70 Yo creo que no va a hacer ninguno Los cambios son los que nombró Miguelito A principios del partido Que son los de Los de Fenestrado No creo que haga otros cambios No, a lo mejor Carvajal Pero con 0-0 Con 0-0 no creo Si está el partido ganado De todas formas Es muy difícil jugar estos partidos Para el Madrid Es que meter la cabeza aquí Intentar pensar Que lo tienen que hacer Y lo hacen seguro Pero Estás en la final de la Copa del Rey Pero hoy está jugando El Madrid de escándalo Como va a ser difícil Estás a cuatro partidos De jugar la final de la Champions Otra vez Es que tú piensas eso Estás jugando de escándalo hoy No, no, no Pero Que te digo que es difícil Jugar este tipo de partidos Que es complicado Lo está haciendo muy bien Porque fíjate lo que ha competido El primer tiempo Pero que mantener el ritmo Y una mentalidad Ahí Gol en Burgos Ha empatado Curro De penalti Burgos 1 Con Ferradina 1 El penalti era para el taco Así que Todo vuelta a empezar Dale Manolo Vuelta a empezar Bongonda con el balón Quería habilitar a Sobrino La pelota que quedó muerta Quería guardió la falta Dice Fili Manzano que no hay nada Quedarse en el suelo Como se hubieran hecho algo Lo hace fantástico Además te roba la pelota Te quita la jugada No sé cómo te hace Pero te la envuelve Sale Militao Mira que le gusta Militao Sabes quién corre detrás de él Aquí vamos Ovación para el chaval del Cádiz Que se ha sacado aquí Y que ha nacido aquí Enfrente del estadio ¿Ah sí? Sí, sí, sí El otro día cuando marcó Su primer gol con el Cádiz No he visto que se volvió loco ¿Ha pitado falta el árbitro? No Ahí está Fali Fali jugando la pelota para Dani Gil Que mete pelotazo largo Buscando la línea de cuatro del Madrid Pero el balón va de portería Portería Que la falta es una falta Como un piano Está un poco más Más lentejita al Madrid La segunda parte Estos tres minutos He dicho yo que mantener el pensamiento Mantener la intensidad Se nota rápido Es que es muy difícil Es que es imposible Mira lo que se nota Rodrigo Chuta Rodrigo ¡Qué parabón de la Virgil! Ya sabemos lo que va a pasar aquí El pase de Militao brutal Si fuera Vinicius Que tiene más gol Sí La verdad que a Rodrigo Le falta La definición Mira que va Pachaspino Centro al Pachaspino ¡Cortua! No le quitemos mérito Por favor No le quitemos mérito A ese portero Que ha sacado ya tres o cuatro Mano a mano Pero Manolo El gol ha sido Un gran balón en profundidad Pero en cuanto a la combinación La velocidad El Madrid ya me había empezado peor Hombre Sí Pero me refiero Que aunque esté mal El Madrid te mata Aunque esté mal Hombre por supuesto Pero Manolo Es lo que yo te he dicho Cuidado que pide el Cádiz Pide el Cádiz Y falta sobre Alcalá San Emeterio Da demasiada vuelta Al final al Madrid Le pasa lo que yo te he dicho En el descanso No sé por qué El portero La jugada que le daban tal Que le cuesta mucho En ciertos partidos Hacer un gol Le cuesta muchísimo Pero es que hoy Si no es por En los 6 Eso que está el portero Es 0-5 este partido Pero para que otras veces Es porque la tiran fuera Porque le pega al palo No tiene nada de nada 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 Lo ha soltado un poquito el brazo Pero Tú ves el brazo soltado Yo no veo nada Yo tampoco El control de Rodrigo En carrera Es impresionante Con el exterior del pie Una barbaridad Esto lo cuento yo muchas veces Una jugada ensayada del Madrid Benzema arrastralor centrales Y los hombres de banda Vamos Se meten al pase El pase que le ha puesto Militao es un espectáculo El pase Brutal Pero brutal Y luego te voy a decir No sé En este tipo de remates Que lo ha hecho bien Si aquí le pega mal Le pega con el tobillo Le mete el pie debajo Y tal Es gol Pero como lo ha hecho Ahí ves Con el interior La ha querido picar al otro lado Vamos a ver Que esto si yo no lo entiendo yo Ha dejado seguir el juego Luego ha parado Y ahora saca Es que no ha visto No, el árbitro no ha visto nada Pero ahora saca falta al Cádiz La verdad ha dicho El juez de línea Le ha empujado O algo de eso Pero ahora Mirad donde saca El portero Sí, sí Saca falta Y más o menos Donde se encuentran Rodrigo y Sanepetero Pues 16 disparos El Madrid Acaban de poner A un ritmo el Madrid Se sigue así De 30 disparos Sí, pero eso no vale Al final tú sabes Lo que vale No 0-0 Ya, pero si tiras 30 veces a esa puerta Muy difícil lograr un partido No le quitéis mérito Al portero Hombre Que está haciendo Una de las Actuaciones Al revés Una de las actuaciones Más destacadas De esta liga En la portería Se prepara al Cádiz Para que le doy Más mérito Sánchez Le estoy dando más mérito Diciendo que el Madrid Ha tirado 16 veces El Madrid Dira 16 veces Va a entrar en el Cádiz Jorge Mere Pues algún central Tiene problemas Sí Si entra Mere Algún central Suele ser Fali Sí, porque Tres centrales Es raro, ¿no? El Cádiz Este mismo cambio Lo hizo en Sevilla Mere por Fali Cuando le agredió Sí, tenía problemas Le metió un menino En la cara A Ruibal Que lo mató Y lo dejó Grody Bueno, ahora ha pitado Falta sobre Rüdiger Pedro De Sanemeterio De Sanemeterio Sí, sí Bueno Estaba por detrás Tres centrales Estaba pensando en el Cádiz No sé cómo se las apaña Pero siempre llega Siempre te hace la envolvente Tendría Igual quita a Parra El lateral derecho Para meter al centro Sí, sí Puede ser Lo que supone Que le perdonará La amarilla a Rüdiger Claro Porque si ya le ha leído Ventaja No, Pedro Bueno, depende Si es muy insistente O él considera Que es muy evidente Le puede sacar tarjeta No, pero no ha sido el caso No, no ha sido falta Y nada más Falta leve Totalmente Este es capaz de chutar Alcanaz Chuta Courtois Ojo que le ha hecho Un extraño La pelota Courtois Ha durado Courtois No fue nadie A buscar el rechace Lo ganó Militao Hay una camiseta Del Cádiz Por ahí suelta Sí Parece que hay una cosa amarilla Allí tirada En el fondo del campo Allí No, son las cartulinas Son las cartulinas del Mosaico Vale, vale La gente de momento No estamos aquí Para tirar camisetas Vale, 80 pavos Vale, 80 pavos Era la primera parada De Courtois En el partido Lo de Rodrigo Está siendo un escandal Está calentando Camavinga En el Madrid Asensio Chuta Fuera No hay manera Y además Lo de Rodrigo También cuando sale La velocidad En los primeros metros Cuando sale conduciendo Con esta jugada Es imparable Va a meter el Cádiz Tres centrales Se va Parra Que lo ha pasado Canuta Canuta Todo el partido Y va a entrar Jorge Meret No, pero yo no creo Que sean tres centrales Creo que va a ser Lateral derecho El central Sí, sí Va a tratar Va a tratar De un futbolista Que aunque no tenga Recorrido hacia arriba Frene mejor De que le dé menos espacio Anticipe Y le dé menos espacio A Rodrigo Le complique más Un central de lateral Vamos a poner No está tocado No está tocado Parra Yo creo que la sensación El chaval está tocado Aún solo cambia Puede ser No sé Yo no he visto nada raro Yo soy Paco Yo creo que está algo tocado El chaval Yo creo que está algo tocado Piensa que aparte Los otros dos centrales Del Cádiz Uno está lesionado Y el otro sancionado Se va a ir Luis Hernández A lateral derecho Sí Se va a ir a ir a lateral derecho Falso el lateral también Bastante Yo creo que es por Tapar mejor a Rodrigo Sinceramente Y le meta a Luis Hernández Que va a jugar de lateral Yo lo he visto Como dice Maldín Igual de lateral Pero Yo creo que de lateral Le di a una Esco Parra más rápido Que Luis Hernández Sí Sí, sí Por eso me sorprende Va Ceballos Choameni Le metió la pierna Cris Ramos El balón que llegó para Rüdiger Ahora mira Ahora Poli no hay una camiseta Hay un avioncito de papel Sí, sí Está pinchado Está pinchado Sí, sí Tal cual La gente Las camisetas En este momento las guardan Oye Camavinga ¿Qué será? ¿De lateral por Nacho O al medio por Ariel? Igual No sé Igual lo mete en el centro campo Y da descanso a Valverde Hombre Si le mete de lateral Y sube bastante por ahí Para complicar mucho más todavía Al lateral Con Rodrigo ¿Cómo está? O a lo mejor También se deja de posibilidad Y que quita Milita Para que descanse Mita Nacho de central Y que me viene a la izquierda Ah Puede ser Puede ser Va Nacho a jugar Lo va a hacer Tiene el cuero Nacho Dobla Rodrigo Pero no prefiere jugar Pero no prefiere jugar para Ceballos Ceballos Filtrando para Nacho Le rola la pelota Sergi Guardiola Chomeny Se lleva el balón Sergi Guardiola Se la pide Chris Ramos Al espacio Sergi Guardiola Arrastra la pelota Pisó el balón Hizo bien En la pisada Pero mira cómo sale El avión Mira cómo sale Militao ¿Quién se la ha quitado? Fali Madre mía lo de Fali es increíble Se la ha hecho un poquito larga Militao en la jugada Sí En el último toque le se la ha ido bastante larga Pero claro Pero es que ahí está Ahí está En la esencia del defensa Claro ¿En qué momento ataco esa pelota Para ganarla? ¡Corner! ¡Se la regala Rodrigo! ¡Fuera! 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 ¡Increíble! ¡No me lo puedo creer! ¡Se la regala Rodrigo! ¡Fuera! Yo no sé si había fuera de juego De Rodrigo A lo mejor Es posible Mirarlo No da córner Da puerta Rodrigo pide penalti ¿no? No pide córner No pide córner Está pidiendo córner No pide córner A ver A ver A ver Que la ocasión es clarísima Pero que la acción de Jorge Mere es brutal Mirarlo bien ahora La repetición Pues no era fuera de juego No Puede que sea córner Que toca la pelota Y evita que Rodrigo remate A placer Yo creo que Rodrigo toca el balón Después de que lo toque el defensa Y se le va fuera Mira ves Ahí está Rodrigo pedía córner No es córner No es córner Está bien arbitrado Y la acción de Jorge Mere Que toca un pelín el balón Es clave para que Rodrigo no remate Efectivamente Primer balón a la espalda De Luis Hernández Que no esté ganando el Madrid Si tuviera gol Si tuviera gol Rodrigo Pero claro No el vinicio Cuidado 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 Valverde Remata fuera Es increíble Esto yo Estico vencido Salgo buenísimo el Madrid El córner Lo puso Asensio Se distrajo el Cádiz Y Valverde En área pequeña La pelota se paseó Por la línea de gol Y salgo Ha regalado el córner Fali En su único error ¿A quién le ha metido el Madrid Hace poco 5 o 6? Valladolid Yo creo que hoy ha hecho más Que aquel día No, no, seguro Seguro Esto yo creo Cada vez lo ve más cerca Para Cádiz De remates en un partido Pero aquel día Aquel día el Valladolid De muchos espacios Me acuerdo Fue muy valiente Estos partidos terminan 1-0 para Cádiz El Valladolid Puso la línea de defensa Sí, sí, eso No, pero Manolo Manolo No puedes tener tantas Cosiones como las ha tenido Tan claras, tan claras Si no ha tenido No, no es normal No, no, no Yo creo que esté el portero No es normal Al fútbol Yo le doy más mérito Que el del otro Que ya le ganamos Sí, sí Hoy está jugando muy bien Al fútbol Por eso va a ganar el Cádiz 1-0 Porque es que después de 16 O 18-18 No sé cuántos goles Tiros a puerta lleva Y las ocasiones que ha tenido Va a 0-0 El Cádiz tendrá alguna Digo yo Ahí va Bondonda La esconde Falta de Rodrigo Le queda al Cádiz Un calendario divertido Tiene que jugar Con los tres equipos Que están en descenso En este momento Además de luego Con el Valladolid también El último partido Es en Elche Que el Elche ya estará Desseguido Para el último día Mira al Valladolid Al Metropolitano Y a Villarreal Esa es la Champions Del Cádiz Bondonda pone el balón arriba De cabeza Chua Mení Balón que va para Ceballos Ceballos filtrando la bola Para Asensio Sale Asensio Hoy va a venir en banda Brecha para Rodrigo Rodrigo con el balón Cambia Rodrigo el juego La pelota va para Benzema Menel espera Benzema Amilita a Lucas Lucas al centro Otra vez David Gil En serio Creo que es más milagroso Va a salir beatificado David Gil Que cuando El equipo de Álvaro Cervera Le ganaba Es que creo que es más milagroso hoy Hoy está siendo Escucha lo que dice Santi No pueden quitar a este portero El próximo partido De ninguna manera ¡Cuidado Rodrigo! Dice el colegiado Te has tirado O sea no pueden Para mí A esta hora Es la actuación Más brillante De un portero En esta liga En un partido Está siendo una cosa increíble Desde la puntual nacional de Champions No he visto nada igual Escucha esta jugada No es falta Que ha pasado el balón Y ha pasado Ha apuntado a dicho Gil Manzano Abriendo de manos Realmente Pero nada Mira otra vez lo repite Como que nada Si se pone en la trayectoria del jugador Cuando le ha pasado ya el balón Ancelotti le protesta La de Rodrigo La frontal también se abre de brazos El brasileño Le está gritando Gil Manzano Y está cabrón Y ahora se lleva No un momento Que está dentro del área Escucha El defensa Está quieto No es penalti Por favor Dejadme que os diga Lo que acaba de decir Gil Manzano Mano a la oreja Como si le hubieran dicho algo del bar Y ha dicho Pero como le mete el culo A ver yo Si hombre Pero está aquí Tiene los pies plantados Paco Paco Mira Te voy a decir una cosa El futbolista Para alguien es penalti Para mí Para mí es penalti Para alguien más Pero bueno Para mí yo te lo explico Porque el jugador hace con el culo Pimpa atrás Y se echa para adelante Para que Rodrigo tropiece Punto Ya está Pasa Pasa que es una falta Probablemente Interesante el campo Pero para mí Insuficiente Cuidado que sale Rodrigo Como un avión Cuidado que sale Rodrigo Como un avión Ahí vienen los caballos Entraga la bola Para Valverde Pisa Valverde Puede habilitar a Benzema Puede estar en fuera de juego Sacó el Cádiz El balón No ha pitado Fuera de juego Parecía Si parecía No lo ha pitado Yo creo que entraba bien Benzema Se equivoca por dársela a Benzema La carrera de Valverde Era terrible Era una cosa Espectacular Espectacular La carrera de Valverde Pues a ver si los galgos Meten un gol Son la migración de los ñus Cuando sales de Kenia a Tanzania Pero que el ñu al final bebe agua Y cruza el río Vamos a ver si cruzamos el río Y bebemos agüita Ahí va la pelota 61 minutos Ya parece que ha mejorado un poquito el Madrid Maldini Balón para Ceballos Efectivamente Ceballos con Nacho Nacho con el cuero Amaga Nacho La tiene Nacho Vuelve a tocar para Rodrigo Rodrigo Ceballos Ceballos Valverde Valverde Rúdiga Tira la gente ahora Como tira El partido para Cádiz Es un calvario Pero está ahí aguantando Ahora prieta Carranza Aprieta la afición Sí Vamos a estar luchando Pelota que va para Lucas Vázquez Levanta a Lucas Vázquez Esférico para Ceballos Frontal del área La quiere ganar Y la gana Y la pisa Benzema La esconde Karim Vuelve a jugar para Rodrigo Metió Mere en la pierna Se lleva el balón Alcaraz Alcaraz puede habilitar Pero como ha visto A Sergi Guardiola Puede llegar dentro del área Aguanta Sergi Guardiola Se paró ¿Por qué se paró? Militar Rubén No, no ¿Pero por qué se paró? Es que se ha quedado Veía que le llegaba Militar Y no se ha atrevido A mantener No es lo mismo La velocidad No es lo mismo Cuando te llega Militar Cuando te llega otro Sí, pero No ha querido hacer el uno contra uno Como hubiera corrido No, Manolo No ha querido Dentro del área parado Última vuelta En la carrera Al sprint de MotoGP Carlos Así es Estamos viendo un duelo Ha sido una buena actuación En general de los pilotos españoles Menos de Alex Márquez Que se ha caído Va a ganar la carrera Peco Bañaya Que lleva 2,7 segundos Sobre el sorprendente Alex Riz Con la onda privada La onda LCR Y estaba terminando la carrera Con una batalla Por la tercera posición Entre Jorge Martín Y Alex Espargaró En una carrera En la que va a ser Más líder Bañaya Y en la que también Se ha caído Fabio Cuartararo Valverde Rodrigo Fali pelea con él Es un asedio Roba el Pache Espino Se lleva la pelota La regala El Madrid metido en el partido Volve a la carga el Madrid Chuamení con el balón Abre para Messier Dentro de la área Messier Va a chutar Messier Al palo Otra vez Al palo Benzema Amagó Benzema Volvió a jugar para Chuamení Se mete Chuamení Tapón a Mered Es increíble Es increíble Es increíble que no esté ganando el Madrid Ahora dime que hay que hacer Para meter un gol Si fuera Chelotti Estaríamos quedado diciendo Hoy no va a entrar O sea Aquí algo pasa que hoy no va a entrar Yo en cierto modo estoy contento Aunque te parezca broma Porque esto es bueno Cuidado, cuidado, cuidado Que va Sobrino Sobrino con el balón Habilita Bongonga En banda izquierda Le mete la pierna a Ceballos Porque dos veces seguidas No te puede salir esto Alcalá Vuelve a abrir el balón Para Chris Ramos Chris Ramos busca espacios Chuta a Chris Ramos Tapón a Luka Y a correr, niño A correr No, pero a ver Decirme alguno Que hay que hacer Para meter un gol Después del partido Tan extraordinario Que está haciendo el Madrid Hay que chutar Y que pase la línea de gol Exactamente Termina la carrera En Austin Ha terminado la carrera Al sprint Primero Bagnaya Que se vuelve a colocar Líder del campeonato Después de su error Del anterior gran premio Segundo Allen Ring Primer podio con onda Tercero finalmente Jorge Martín Que en la última curva Aguantó los envites De Alex Espargaró En la cuarta posición Quinto Binder Beteki Luca Marini Y uno de los candidatos Al título Cuarta raro Ha terminado Décimo noveno Bagnaya Segundo Ring Gracias Carlos Otra del Madrid Otra de Rodrigo Línea de fondo La pegó Rodrigo El balón Se paseó Se paseó Por la línea de gol Y nadie la remató Era un tiro Pero le ha salido De un centro chuta Es impresionante Es que es impresionante Le ha tocado un poquito El portero A mí me parece Que le ha tocado Con los taquitos Sí, sí Camavinga Listo para entrar Yo creo que era un tiro Pero mal tirado Yo creo que estaba ¿Quién va a entrar? Camavinga Joder, pues si corría un poco Otro mapagón Qué salvajada De ocasiones Es increíble No que no vaya Grandón Madrid Que no vaya goleando Goleando Has visto el palo Y le vuelve a Benzema Fíjate como lo ha pegado Todo en medio del palo Y vuelve a Benzema Pregunta Cañete Maldini Paco Poli Estará pensando Sergio Si no nos han metido ya 10 Verás como al final No lo metes Pues va a meter En el 90 Va a meter Manolo A Alejo Alex Y a Roger Martí Yo veo más cerca Al gol del Cádiz Fíjate lo que te digo Porque después de tanto Sobre todo El fútbol Tiene estas cosas Tan raras Que puede pasar Vamos ¿Cómo? Ya te lo digo yo Ya verás Ahí va Alcaraz Alcaraz Con el cuero Aguantando para Sobrino Va a dar un poquito De oxígeno Para que la pelota No corra tanto La tiene San Emeterio Sobrino Con el balón Sobrino Se la limpia Estuomeni Que horror de Sobrino Que aguantó la pelota Y encima se para Ahí va Estuomeni Que buen pelota Le pone para Karim Karim la baja Con el pecho Aguanta Messier Messier Le dice a Rodrigo Dóblame Dóblame Se la va Rodrigo Mené Le cierra También le cierra Chris Ramos Ay que gol Más tonto Burgos Gol Del Burgos Llorando Llegó esa pelota A la línea La salida En falso De Amir Cabeceó Casi casi Sin querer Bermejo Que acababa De entrar Al partido Al final Acaba entrando Es gol Del Burgos Minuto Ya 23-24 De la segunda Mitad Burgos 2 Ponferradino 1 Sale el portero De sobra Para llegar Pero el defensa No se fía Le pega un boleón Al aire Remata de cabeza Bueno de cualquier manera Es que no es ni remate Alés Bermejo Y votando Entra al lado De otro defensa De la Ponce Bueno pues 2-1 El Burgos Acercándose al playoff Cambio en el Madrid Es raro Salvo que tenga Alguna molestia De Luca Vázquez No entiendo nada Cambia de banda Nacho Y mete a Camarita De lateral izquierdo Debe tener una molestia No creo A Nacho Mucho Por cambiar Siempre al lateral derecho No se por que No se Está fresco Salvo que tenga Alguna molestia Igual conviene Quitar alguno Que vaya a jugar En Londres O a lo mejor Sabes que pasa Está viendo que Rodrigo Está haciendo buen partido Y demás Que todo el ataque En el Madrid Viene por banda izquierda Y mete a un tipo Que le pueda doblar Le pueda apoyar Y pueda trabajar Esa banda De forma más ofensiva Que es lo que no tiene Con Nacho Claro Lo que teníamos Al primer tema Nacho no ayudaba Ahí a distraer Digamos Y a la Camaminga Si lo va a hacer Si pero eso Lo puede hacer Igualmente Metiendo a Camaminga Por Nacho Tal cual La cosa es que quita A Lucas Por algo que él sabrá Pero yo no creo Que sea lesión No parecía lesionado Y además Se está renunciando A un jugador Que puede jugar De lateral perfectamente Porque es defensa No Camaminga Le dice un amigo Nuestro Paco Bueno el disuye Este del Marca Esto solamente Lo puede ganar hoy Mariano Vamos a ver Si pone Minuto 90 Si quita Si mantiene A Lucas en el campo Entonces tiene A dos tipos Demasiado ofensivos Y con Nacho Se garantiza Que va a defender Siempre con tres Uy que bonito Lo habían hecho Y le tiene toda La libertad A Camaminga O sea yo Para mí es un ejercicio Táctico Que tiene Tiene sentido Yo te voy a decir Una cosa Madrid Gana muchos partidos Pero yo no le he visto Jugar como ha jugado hoy No No Pocas veces Pocas veces Claro que no En serio Jugar a la velocidad ¿Ves lo que me preocupa? Que jugando tan bien Manolo Jugando tan bien Y teniendo tantas concesiones 0-0 A mí me preocupa A mí sí Alejo, Alex y Roger Están esperando para entrar Están muertos ya algunos Ahí va la pelota Para Messier Messier convertido en el extremo Camavinga Camavinga Messier Pelota que llega para Ceballos Ceballos Lo engancha con Asensio Le pega Benzema Fuera Van los cambios Van los cambios Rubén Se va a ser Se va a ser Guardiola Van tras Roger Por él El siguiente Se va a ir Sanemeterio Entra Alejo O Alex Mejor dicho Y Bongonda Fuera Y yo creo que va a ser Bongonda No, Sobrino Sobrino se va Y va a entrar Y va a Alejo Es que todos los cambios Que haga son normales Porque le deita ya Piernas nuevas que corran Claro Claro Ya no es ni por mérito Ni por demérito Es Venga Tres que entrenan a trabajar Un jugador como Alex Que además con la pelota Pueda agarrarla Algún momento Aguantarla un poquito Sí, que le dure un poco más Voy a decir otra cosa Minuto 70 El ritmo del Madrid Está siendo altísimo Está manteniendo Un nivel físico muy alto A ver si Ancelotti Mantiene a los que van a jugar En Londres Seguro A los Benzema Les mantiene Todo el partido Hasta que no marque un gol Igual les mantiene Lo que te ha dicho El amigo de Mariano Yo tampoco lo veo Descabellado Que meta un rematador más Ahí va la pelota Arriba Tocó de cabeza Cris Ramos El balón Se va Fuera Pues estoy totalmente de acuerdo Le hace falta un rematador de área No un jugador de fútbol Un rematador Están calentando ahora Creo que son Carvajal y Modric seguro Y creo que lo otro es Hazard Creo Y Sergio que coloca a Cris Ramos En la izquierda Y a Bongonda De enganche Le pide Como está Como ha metido a Nacho allí Y le ha dicho a Cris Ramos Bueno, tú ahí vas a trabajar Y Álex bastante atrás ¿No? Álex prácticamente doble pivote ahí Álex doble pivote con Alcaraz Álex con Alcaraz Va el balón Aguantando nuevamente la pelota Ceballos También ha hecho buen partido Ceballos Pasando todo por él Si es que han estado todos bien Todos bien Han estado todos bien realmente Camavinga ganó el balón Que quedó dividido Se lo ganó Ahí van Alejo La pelota que vuelve para Rodrigo Rodrigo Ceballos Ceballos ¡Achua Bení! ¡Achua Bení! ¿Quién ha taponado? Ansu Fali Ansu Fali ¿Cuántas ha podido ganar Fali hoy? Sí, sí Media defensa del Cádiz Fali Se coloca de maravilla Bueno, estuvo la cantera del Barça También Ansu Fali Sí, sí Y tiraba Faltas a ti Luego, a mí hay una cosa que me gusta de Fali Que no se complica la vida Cuidado a Rodrigo Cuidado a Rodrigo Que va a sacar el córner Perdona Poli Que no te deje hablar Que me perdonen tus seguidores Rodrigo ¡Arriba! Sacó de cabeza a Mere El balón que vuelve a ser Para Camavinga Pisa la pelota Camavinga Ensancha a campo con Ceballos Levanta Ceballos Cabecita para Chouvení Chouvení Jugando balón Filtrando por ahí Para Nacho ¡Le pega Nacho! ¡Nacho! ¡Y gol, 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 gol! El que menos te esperaba ¡Gol, gol, 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 gol! El gol más difícil ¡Esto tiene el fútbol! ¡Qué gola! Ni Benzema Ni Asensio Ni Rodrigo Ni Ceballos La pilla Nacho En la frontera Para que tú veas lo que es el fútbol Le pega dura abajo Y mata A la esquina derecha Del guardameta David Gil Marca el Madrid Marca Nacho Cadiz 0 Real Madrid 1 Anotó El chico para todos Anota Nacho Los entrenadores hacen cosas Que a veces no entendemos Pues mira Lo de Nacho Algo lía él Le voy a poner a la derecha Oye El tiro es perfecto Imparable Fuerte Ajustado Banquillo Miguelito Bueno Liberación en el banquillo Del Real Madrid Había buscado hoy un corazoncito Nacho a la cámara Acaba de entrar su hermano Alex Hace algunos minutos Y ha marcado su primer gol En la temporada Termina el partido de baloncesto En las palmas Santi Así es 77-66 Se impone el club baloncesto Gran Canaria Al río Río Bregán Los mejores Burusino con 21 puntos En el equipo local En el caso de los visitantes Jap con 13 7-7-6-6 Ganó el Gran Canaria Y en Badalona Juan Si con victoria clara Del Juventud Por 28 puntos 92-64 La mala noticia Es que un joven jugador De la peña Leonardo Oqueque Un pivot de 19 años De los que apenas juega Ha salido un minuto Y ha salido en camilla Posiblemente tiene una grave Lesión de rodilla Pobrecillo Ojo al Cadiz La pega Cris Ramos Se va muy lejos De la portería Una buena ocasión Saque de banda Si saque de banda Por eso digo Muy lejos de la portería La pegó bien dentro del área Pero el balón salió Justo por el lado Donde defiende Nacho Yo quiero destacar Una jugada que ha hecho Camavinga en la banda Habéis visto lo que ha hecho Ese futbolista Por Dios Sin salir por ningún lado Como ha metido el balón Por dentro Lo ha escondido Y luego se lo ha dado a Courtois Para que saliera con el balón Que futbolista Lo que quiero destacar Cañizar Es que esto es el fútbol Tienes cuatro delanteros Tú eres el golpista La defensiva Y te la mete el lateral De hecho Es que seas lateral O seas lo que seas Aunque seas Secretario de De una ONG Si le pega fuerte A la esquina de la portería Gol También te digo una cosa Desde fuera El Madrid hoy casi no ha tirado No Claro Si tú le pegas fuerte Pero yo creo Fíjate Yo te voy a decir Yo creo que el mérito Lo tiene Ancelotti Que ha visto la posibilidad De que Nacho pudiera entrar Por dentro atacando Y le ha cambiado de posición Y le ha cambiado de posición A su pierna buena Y él lo ha hecho fantástico No, no Yo me parece un cambio Estratégico de Ancelotti Extraordinario Ha tenido una visión Que nosotros no vemos Y es la realidad Hay tantas cosas Que no vemos nosotros No, no Por eso Porque es que luego Nos sorprendemos Pero es que Ancelotti Ve cosas muchas veces Que nosotros no vemos De los 20 tiros del Madrid Dos han sido desde fuera del área Otras veces tira mucho más Asensio, Valverde Fíjate Nacho, Gumba Bueno, Rüdiger Rüdiger Camavinga 0-1 Gana el Madrid 0-1 Pierde el Cádiz El Cádiz Le ha hecho cuatro cambios Dos ventanas Le queda un cambio ¿Qué le puede quedar? Negredo A Negredo quizá Lozano está por ahí también Pino Filtra la pelota Dio bien a Bongonda Camavinga Es un error gravísimo Hay veces que sería Pero Dios Nos ha querido dar al primer toque Porque ha visto Ahora sí Ahora sí A campo abierto Entrega para Marco Asensio Chuta Asensio Y gol, 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 gol Como la pone en el rincón De Marco Asensio Claro Que ha ido abajo, eh Y por abajo A su perfil zurdo Con la calidad que tiene Sacó el pad A lo John Ryan Y la puso ahí En la esquinita Al lado del palo Para marcar el segundo Marca el Madrid Marca Marco Asensio La perla mallorquina Codicero Real Madrid Dos En tres minutos ha querido entrar Lo que no había querido entrar En 70 minutos del partido A ver la posición es correcta Sí, la galopada de Valverde Y luego Asensio hasta dentro Porque este tiene gol Sea suplente, titular O medio pensionista Banquillo Miguelito Bueno, cómo la puso Con qué clase Con la izquierda Señaló a los aficionados del Real Madrid Que hay aquí En el nuevo Miran Villa Lleva siete en liga Los mismos que Valverde Y solo dos menos que Vinicius Nueve en lo que va de temporada Yo quiero destacar Que la ha tirado por abajo Ahí con el interior Tiene suerte que levanta un pie Fali También es verdad Sí, pero Paco Él la tira ahí Que es lo que yo El mérito que yo le doy Es que Asensio mira Ve y la tira por abajo Ahí De todas formas Estaremos de acuerdo Que el Madrid merecía esto Es que ha sido muy sencillo Y ahora Estaremos de acuerdo Que ahora Que el Cádiz va a tener que ir arriba Ahora sí que puede haber una escala china Porque fijaros Cuando el Madrid ha robado Ha robado a Valverde Y ha trasladado al balón Yo no creo que tampoco El Cádiz se vaya a tirar a de huello ¿No, Manolo? Tal como está el Madrid Tal como está el Madrid Manolo Ha tenido ocasiones Desde el inicio del partido O sea, no ha bajado el ritmo Ha jugado rápido Con pocos toques cada jugador Aquí la única diferencia Lo que marca el resultado es Lo que habéis comentado antes La esquina de la portería o no Si el portero está muy bien Pues tienes que buscar Donde no llega nadie Feo gesto de Rüdiger A mí lo de Camavilla me tiene enamorado Feo gesto de Rüdiger Termina Mira cómo se enfrenta Con el banquillo del Cádiz Feo gesto de Rüdiger Que estaba Cris Ramos en el suelo A Calambrado No le ha querido ayudar Pero no solamente no le ha querido ayudar Es que le ha gritado Le ha gritado Y ha salido el banquillo del Cádiz A comérselo Llevan peleador De todas formas Todo el partido Cris Ramos Se va acogeando el chaval Y va a entrar Negredo Claro Lo normal Lo que estaba diciendo también Negredo, Ancelotti Y van a entrar ahora en el Madrid Modric Y Hazard A ver a quién Da un cuarto de descanso Ha visto el número Y no lo conocía Claro, no Es que estaba dudando Entre Hazard y Carvajal Pero Hazard, Hazard Hablaba de Mariano Pero yo sabía que iba a tener minutos No, no Como ha visto el 7 Y como hace tanto que no lo vieron Pero a quién quita O no se sabe Todavía no Ah, vale, vale Termina el Inter Los tres italianos Que han jugado Champions Vaya torta que se han pegado hoy Porque ha terminado con derrota Marcó Caldirola En un partido nefasto Del Inter de Milán Que atacó mucho Pero falló en muchísimas ocasiones Ha sido silbado Por sus propios aficionados Se lo juega Prácticamente todo a la Champions Porque aunque está A dos puntos del cuarto La temporada regular Está siendo nefasta Termina el partido Inter 0, Monza El Inter quinto Y eso que había jugado el martes Que no jugó el miércoles El Nápoles ha empatado En casa Con uno de los últimos Y el Bologna ha empatado Y gracias Con el Bologna El Bologna no El Milan ha empatado Sí, con el Bologna Se han pegado Los tres de la Champions El Nápoles varios suplentes El Milan más suplentes todavía Pero bueno Tampoco es normal Para que veas lo que la Champions Te distrae y te exige Si es que es imposible Bueno, el Cid ya vuelve a meter tres Sí, los de Haaland Que ha jugado solo el primer tiempo No, los de Haaland Yo no quiero ni hablar de eso No quiero Es que me pone de los Bueno, pues cuidado Que el Madrid quiere más Me imagino que quitará a Benzema O sea, que creo yo que quitará Sí Yo creo que Benzema va a Valverde 34 goles creo que lleva la Premier Ahí va Nacho ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? Nacho Se mete en el área Remata Nacho Valverde a Benzema Chomen y le pega Fuera El partido es de goleada De escándalo del Madrid Oye, si Benzema tiene hoy suerte Alcanza Lewandowski Porque está Se va a tres goles de Lewandowski Y ha tenido dos palos, por ejemplo Y Valverde Y me da la sensación Me da la sensación Que ese es uno de los motivos Por los que ha jugado Y me da la sensación De que ese también es uno de los motivos Por el que No le cambiaba Le ves así de metido También en el partido Mira, ahí están los cambios Uno estaba cantado El pajarito o el halcón Se ha pegado un palizón Entra por el look a Modric Y al final no se va Benzema Que se queda en el campo El que se va es Rodrigo Le abraza a Ancelotti Le pasa un brazo por encima A Valverde Y entra Hazard por Rodrigo Aplausos para Modric Que le aplauden casi toda España Hombre, normal Uy, cómo no le vas a aplaudir Habría que pasearle por los campos No, no, te lo digo en serio Sí, sí Mira a ver las champions que tiene Solamente las champions que tiene Cuatro más una Es Asensi después de los dos goles Que ha marcado esta semana Es el quinto jugador del Madrid Que llega a diez goles Escucha, que tiene más champions Que muchos clubes van a tener En toda su historia, eh Más el 90% Por eso te digo Que hay que pasearle Y que el 95% Y que el 99% De los clubes en el mundo Como, cinco champions No la va a ganar Las han ganado tres Cinco champions, nada más Ahí va Ahí va la pelota Para que juegue Rüdiger Quitaba Rüdiger Sí, sí, ahora Rüdiger ya es que tiene balón Y pitaba para él No le afecta tampoco, eh Bueno, seguro No, preocupa o no está Ahora Madrid Corner A mí que me venga Me tiene enamorado, tío De verdad Aunque lo haga mal Me parece que lo hace mal bien Bongonta con la pelota La pone Bongonta frontal Para Alcanaz Falla Alcanaz Sale Nacho Mira qué velocidad de Nacho Mira, mira cómo corren los ños La pelota que va Para Hazar Hazar para Benzema Benzema Aguantando recorte Benzema Pelota para Hazar Se gira Hazar Peleaban con él Yo creo que la agarraron Se os falta en carámbulos No, pero no las pitas Eso no las pitas Como va el resultado Ya no lo pitas Bongonta con Alejo Iván Alejo con la pelota Vuelva triangular con Alejo Fernández Tira de embarque para Roger Dentro del área Roger Busca Negrado en el segundo Para La salvó Militao Vaya partido también de Militao Vaya temporada Donde Militao Está terminando muy bien ahora Pero bueno Esto La factura hay que pasarla el martes Están calentando Odriozola Mariano Y Vallejo Véis sufriendo el martes al Madrid en Londres Yo la verdad que no tanto Yo sí Contra el City Sí, por supuesto Cuidado Negredo Chuta Fuera La tuvo Negredo Lo que pasa que le fue a pierna mala Sí, le fue a la derecha Le pegó Que en la derecha Pero la tuvo en la frontal solo Palmeado así Ancelotti Diciéndole a Madrid Vamos, vamos Y si la llena a controlar Se ha sorprendido el croata De la mini bronca De su entrenador No decía que no iba al Cádiz Arriba Mira al Cádiz El Cádiz va Vamos Hombre, claro Tiene que probar suerte La verdad que el general lo tiene destrozado Qué maldad Claro, pero yo te digo que decís No, por el Cádiz no va a ir Al Cádiz le da igual El Cádiz va para arriba Y el Madrid cada vez que robe un balón Es una contra De peligro Va a todas el Cádiz Iván Alejo Pierna derecha La pone Iván Alejo Remata a Roger Vuelve a sacar la Militao Arriba en el salto Cazar Valor que gana Mongonda Mongonda con la pelota Busca espacio para chutar Entrega el balón para Alcaraz Alcaraz Habilitando a Espino No sé si va a llegar Espino o no Sí No Se le fue Bueno Esto lo tiene, ¿no? Conociéndote Maldini Le dan más opciones al City Que al Madrid en semifinal Sí Sí, sí Eso es bueno Eso es bueno para nosotros Para los madridistas Es bueno Sí, están todos disponibles No hay ninguna baja De ninguno de los dos equipos Yo veo favorito al City En semifinal El año pasado también era favorito al City También lo era Sí, sí Para mí lo dije No, no, no Que por eso Que yo estoy encantado A ver Eso no quiere decir Que el Madrid no pueda ganar No, no Pero yo estoy contigo Nadie no tiene ninguna opción De ganar la Champions No, no estoy diciendo eso, Poli Estoy diciendo que sea favorito al City No, que no pueda ganar el Madrid A lo mejor 60-40 Mira, si el Bayern llega a tener a Lewandowski El otro día le mete 0-3 Oye, oye, oye Yo estoy flipando con Anchenotti Que está echando broncas con 0-2 Bueno, porque no le gusta que haya Está pidiendo intensidad a Ceballos Antes mini-Bronca Modric Claro, porque el equipo se ha desistado Controle el partido Vamos a ver Ahora que más allá del resultado Va-Messie, 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 va-Messie Que va la le meta a Modric Sale el chaval David Gili Más allá del resultado Que es importante, obvio Que quiere un entrenador Sabiendo que necesita el 100% de su equipo En los próximos partidos Que no regale nada Remata como puede Negredo El partido se ha puesto de ida y vuelta Desmadrado ya El partido ha sido muy bonito De principio a fin Ahora estaban defendiendo 4 contra 4 que atacaban Y Nacho ha llegado muy al final No, no, si el partido ya es un corre-calles Para los dos lados Totalmente Lo que pasa es que normalmente en los corre-calles Es como en los combates Que no vale cubrirse Suele ganar el que tiene más golpe Pues te voy a decir una cosa, Julito A ver si pasa el City, eh ¿Contra el Bayern? Hombre, yo creo que puede ser que no Hombre, va ganando 3-0 Yo te digo que a ver si pasa A este partido le quedan 5 y lo que añadan Le quedan solo 3 al Burgos 2, Ponferradina 1 ¿Quién está buscando el gol? Pues lo está buscando yo creo con más fe El Burgos Que puede cerrar el partido definitivamente La verdad es que se ha deshecho como un azucarillo El conjunto de la Ponferradina Después de recibir ese mazazo en forma de gol de Berbej Pues respiran Santander, Miranda y Leganés Que siguen manteniendo cierta distancia Sobre la zona de descenso Bueno, a ver mañana el Málaga Los bajos del Málaga tienen partido difícil Contra el Cartagena Dale Manolo Va la bola para Hazard Espuela para Asensio Conducía Asensio Perdió el balón Alcaraz quería meter la bola Pero la volvió a recuperar Modric Abriendo pelota para Camavinga Benzema Asensio Asensio dentro del área Chuta Asensio Fali se la vuelve a robar Vaya espuela de Benzema Benzema Asensio está disfrutando también Vaya toquecita Y ahora le toca al Cádiz Ahí va Negredo con el balón Filtrando pelota para Roger Abriendo para Iván Alejo Manda para este Iván Alejo La pone Iván Alejo Llega Bongonda No cayó al suelo Chomeni Vuelve a ponerla Negredo Remata Roger De espalda se va afuera Puerta remató el Pacha Espino El balón se va afuera Puerta Taponado por Modric Es que no me extraña que ahora Este Acherotín un poco moja Diciendo Como nos metan uno Todavía tenemos un jaleo Es que si marca el Cádiz Se complica la vida Que no vea Esto es precioso el partido Muy bueno Hoy hemos tenido Tres partidos buenísimos Y luego la intensidad Del derbi vasco Pero tres partidos Entretenidísimos En un montón de ocasiones Llevamos dos jornadas muy majas Anda que el Madrid especula Le llega la pelota de Nacho Y para arriba El Madrid puede estar muy satisfecho Porque ha hecho De los mejores partidos del año En Liga Y el Cádiz también Porque competir así Contra el Real Madrid En el estado En el que ha llegado el Madrid Oye Es como para Es decir Otro día no va a ser así de duro Sí Lo que pasa con el Cádiz Otra otra Benzema Benzema Qué lindo ¿Sabes lo que es bueno para el Madrid hoy? Para mí yo creo Dejar la portería a cero Hay golemburgos Gol De la Ponferradina Claro que se había venido abajo La primera que ha tenido Lo estaba intentando Con más corazón que con cabeza Vaya pase interior No sé quién ha sido El jugador que ha dado ese paso Que paradón de Gil Remata Rudiger Fuera Que paradón De David Gil Al tiro de Marco Asensio Otra más Gol dar en propia puerta Gol dar en propia meta es ¿No? O gol dar Es gol dar en propia puerta Efectivamente Hay un pase fantástico Una apertura A la banda derecha Y acaba metiéndole al defensor Del Burgos Empata el partido La Ponferradina Minuto 89 2-2 en el marcador En el derbi regional Y a ver lo que añaden ¿Cuánto habría que añadir En Cádiz? Que quedan 2 y medio Supongo que serán Unos 4 minutos Dale Manolo Bueno El paradón es brutal Luego hay que decir Que la jugada queda anulada Porque Nacho Que es el que va al rechazo Estaba en posición antirreglamentaria El tiro de Rudiger Ya no hubiera valido Pero la parada Que le hace el chaval David Gil A Asensio Es tremenda otra vez Una más En Madrid lleva muchos goles De falta Desde fuera En esta liga 14 Dobla al siguiente Que le pega Mira, mira, mira Que llega Mira como llega Chomeny Chomeny Llega Remata Tapón a Merez Corre Como está subiendo Nacho No para Nacho Desde que ha cambiado El dibujo Sergio Ha puesto 4-4-2 Pero en rombo A Bongonda Ahora por el lado De Nacho No hay nadie Antes era 4-4-2 Siempre tenían pareja Espera Que va Modri La pone con el exterior Fuera Como la puso Modri con el exterior Si Que se chutó Eh, Rüdiger y Falli Eh Rüdiger y Falli Rüdiger tiene que frenar Rüdiger está en todas Hoy Ya le calma Es lo que te digo Esto es Rüdiger y Falli No hay amarillas Esto es uno del Elche Y uno del Y hay amarillas Pero vamos Para los dos Rüdiger y Falli Son tal para cual Ven el charquito Y dicen Uy, un charquito Van para allá Ahí me meto Ahí me Sí Pero ahora mira Pero vuelva a tenerla Pero luego se abrazarán Ya verás Claro Que bonito También es eso Sí, pero ahora va Los del Elche Paco también dice Si luego nosotros No nos saques amarilla Que luego nos abrazamos Pero bueno Lo que pasa en el fútbol Si tiene que llegar ahí Lo que pasa en el verde No hay más Es que solo hemos visto Que se hablaban cara a cara No hemos visto empujones Ni a eso No, se han empujado Se han pegado manotazos Ahí va el balón Para Iván Alejo Iván Alejo Buscando a Bongonda Bongonda con Iván Alejo Quiere progresar Camavinga Dice el árbitro Levántate Que no hubo nada Y ahora le toca al Madrid Es que esto es tremendo Es que no para Ninguno de los dos Con 0-2 Quieren más Mira Nacho Mira Nacho Mira Nacho Mira Nacho Va Messi Messi Jugando para Hazard Hazard dentro del área Va a buscar El apoyo De algún compañero Recorta Hazard Caracolea Hazard Esconde el balón Hazard Va a salir Es que Estoy pensando Una cosa Julito Que has dicho Que es que Es muy gracioso Esto El City Lleva siendo Favorito Desde que llegó Guardiola Que hace 5 años Ya No, no 7.000 millones Gastado Negredo Negredo Mete la pelota Para Roger Roger Martí Dentro del área 4 de Roger Jugando para Bongonda Quien Quien ha bajado Ceballos Como la aplaude Ancelotti A Ceballos Por bajar Lo que te decía Que alguna vez Acertaréis Evidentemente Pero es un equipo Que no se ha gastado Dinero Que es de la cantera Sin dinero Y que llevan Siendo favoritos Desde que llegó Guardiola Este año tampoco Con Haaland Tampoco Es verdad Si todo lo que dices Es verdad Pero eso no quita Que no se ha iniciado Me estaba dando vuelta Y digo Coño Se lo voy a decir A Julito Es que me encanta Es el detalle ahí Buenísimo Que es con el que Te has cubierto La apuesta Que has dicho ¿Alguna vez Acertaréis? Claro Claro Quiero decirte Que llevas toda la razón Poli Pero si en caso De que el City Gane la Champions Pues también No lo justificas No, no Pero fíjate Es un equipo Que no ha hecho nada Para ganar la Champions No se ha gastado Ningún dinero O sea Todo es trabajo Todo es cantera Todo es planificación O sea Todo Es un equipo hecho así Eso es lo que me gusta Aparte que no tiene como objetivo Ganar la Champions Solo la Premier Como en Madrid Poli Todo cantera Efectivamente Atención Que hay gol importante En Burgos Gol De la Ponferra Vaya castañazo Vaya El azucarillo Que se había ido Con el azucarillo El error en el despeje De la zaga burgalesa La pega con el alma Creo que ha sido el 4 Vaya chicharro Vaya chicharro Que marca la Ponferradina Estamos a un minuto De que se cumpla Los 5 de añadido Vuelve otra vez A dominar en el marcador El conjunto verciano Eric Morán Morán ha sido El autor del tanto 2-3 en el plantío Todavía queda Un minutito Añadían 5 Y cuando se iba a llegar Al 94 Un castañazo Desde fuera del área Imparable Colocadísimo Vuelve a estar Intranquilo Santander Reganés Miranda Etcétera Añadieron Solo 4 en Cádiz Y quedan 2 Manolo Y ya está Messi Otra vez haciendo el vídeo Paco Lo había borrado Y otra vez lo está haciendo Terminó el Paris Saint Germain Por cierto Terminó con victoria PSG 3 Lens 1 Se pone a más 9 Del Lens Que era el perseguidor Así que la liga Prácticamente sentenciada Marcaron Vitinha Messi Y Mbappé Que con este gol Hace 139 Liga con el PSG Máximo goleador En la historia del club Adelanta a Cavani ¿Es? Sí A Cavani Vale Dale Manolo ¿Cuánto queda Pedro? Un minuto y medio Un minuto y medio Vuelva la carne Gol anulado en Burgos Sí Ha señalado fuera de juego El colegiado Protestaban los jugadores De la Ponferradina El de la tele No lo quita del marcador Sigue poniendo 2-3 Sigue poniendo No Aquí ya en el marcador Pone 2-2 Pero yo no sé por qué Porque es un castañazo Creo que es fuera de juego Que tiene que ser Un pase muy anterior O ha levantado El colegiado La mano Como que era fuera de juego Vuelven a respirar Santander Leganesi Mirando 2-2 Dale Manolo Aquí va Camavinga A buscar el balón Ceballos lo quiere Qué partido Madre mía Qué partido Madre mía Qué partido De todo Muy bonito El Madrid-Villarreal Y este también Dos partidos seguidos De Madrid-Liga Este ha sido Un canto al fútbol Y el Cádiz igual Me ha encantado A mí los dos equipos Se ha pasado rápido Muy bonito Bueno, bueno Esto se va a acabar Por mi reloj Pedro Ya queda menos Para el martes 94 Pedro Queda medio minuto Estamos mirando A ver por qué Han dado la gol De la Ponferradina ¿Recuerdas aquella línea Que tiraron un día A la Ponferradina Hacia ese? Sí Yo creo que van a estar Mosqueos también hoy Porque no puede ser Que en el Zambombazo No es un pase de izquierda Pero es que está en línea Con el defensa Bongonda Pelota para Negredo Negredo con el cuero Chuta Negredo Para Courtois Se va a acabar 0-2 Va a ganar el Madrid Diferencia de 10 Con el Barça Miguelito Colorín colorado Bueno pues El marcador Empate a 2 Empate a 2 Entre Burgos Club de Fútbol A los puestos de descenso 2-2 Burgos sigue octavo 50 puntos Está a 5 del playoff A 5 del Alba Tiene que jugar el Cartagena Que se lo puede poner más caro Si gana el Cartagena Estaría a 6 el Burgos Del playoff Quedando 18 puntos en juego 6 jornadas La Ponferradina Se queda a 6 de la salvación Respiran Perdón no A 5 de la salvación 36 puntos A 5 del Racing A 6 de Mirandés A 7 del Leganés Que tienen que jugar mañana Yo Suena un poco cínico el comentario Pero es que lo he dicho muchas veces Casi prefiero Que a veces no pongan las líneas Porque es que me quedan muchas dudas De que eso no sea fuera del juego Pero muchas es muchísimo En un gol que puede valer tanto En el último minuto De un partido tan decisivo O trazas unas líneas perfectas O mejor no hagan nada Es que han puesto una línea roja Y una azul Y a mí me parece que Había una que no estaba en su sitio No, no Es que estaba pisando El pie del jugador del Burgos La línea Tiene que estar por el otro lado No parecía fuera del juego O no muy claro al menos Pero bueno Se lo han anulado Pues ya está Perdón Miguelito Que se retiraban los jugadores Bueno, sí Que han cambiado sus camisetas Modric y Militao También Rudiger Va Nacho A regalar la suya Ahí a un córner Imagino que Alguien de la familia Ojo, mira Rudiger se está pegando Se está pegando ahí Con un ¿Quién es? El otro del club Alcaraz Alcaraz y Rudiger Se ha encarado ahí El banquillo del Madrid Delante del banquillo del Madrid Había dado su camiseta No se ha exagerado tú Ha ido Alcaraz Le ha reprochado algo Se han empujado No, no Porque se los han llevado Paco Pero estamos ya Pegando es pegando No ha pasado nada El susto No lo hemos llevado Alcaraz un poco ¿Nada? No ha pasado nada De verdad Pues le dice Gilmanzano algo También al jugador del Cádiz Es que Alcaraz Tiene amarilla A lo mejor Ahora va a ir Casística con amarilla A los dos Es que Alcaraz Bueno, Alcaraz Los tres no lo están ahí frenando todavía En el césped Alcaraz Tiene que hacer Mira Alcaraz Tiene que acordarse Que tiene amarilla Tiene que hacer el tonto Y a meter los paredes Mira ahora la imagen Ahí están Alex y Nacho Los dos hermanos Sí, lo están calmando Hablando ahí Sobre el césped Tranquilamente En cualquier caso No ha pasado nada Nada, nada No ha reprochado algo Gilmanzano Se duche también tranquilo Que no ha pasado nada No hay que hacer un anexo al acta No lo descartes Esperemos No lo descartes Va a hablar Courto Le escuchamos ¿Tú ha sido que contento De ver esos hechos? Sí, yo creo que Hemos jugado un buen partido Y hasta el primer gol Hicimos muchas ocasiones Pero bueno David Gil ha hecho un gran partido Y bueno Ha tenido que meter gol Nacho Pero yo creo que Hemos hecho un gran partido Ellos obviamente Han tenido ocasión al palo Pero luego yo creo que Hemos controlado bien el partido Hemos tenido muchas ocasiones Y nada Yo creo que Contento con la victoria Obviamente Podemos meter más goles Pero bueno Espero que lo hemos guardado Para el martes Hablas precisamente De esa victoria Y de las oportunidades Bueno El 0-2 pone al Real Madrid En 62 puntos Sigue segundo Le saca 5 al Atlético Y está a 10 del Barça El Atlético mañana juega En casa contra el Almería Y el Barça Visita al Getafe A las 4 y cuarto de la tarde El Cádiz se queda como estaba 31 puntos Pierde una plaza Porque le adelantó El Valladolid hoy Está decimoquinto 31 son 4 más Que el descenso Aunque el descenso A partir de mañana Lo marcará el Valencia Que recibe al Sevilla Vamos que va a estar La cosa apretada La semana que viene Español Cádiz Que es casi un duelo Por la Champions De la salvación El viernes Y el sábado a las 9 Real Madrid Celta Que si el Madrid Está clasificado Para las semifinales Pues importará Más bien Poquillo este partido Resumen del encuentro Los mejores Manolo ¿Con quién te quedas? Mira Los mismos que dije Aunque Asensio Se ha subido también al carro Rodrigo Y el guardameta del Cádiz David Gilga Está espectacular El árbitro Gil Manzano Pues está bien Le voy a dar un 7 Ha tenido un partido tranquilo No tan bueno Como el que hizo el otro día En el campo del City Pero está bien Los números son Tiros a puerta 4-13 Digo entre los tres palos En tiros fuera 5-10 En llegadas a la área 9-24 En Conrers 2-9 La posición 31-69 Ha ganado el Cádiz En faltas 12-7 Mensaje ese día Mandaba con 0-0 Un madridista Un mensaje Que decía Que no le importa Cómo acabase el partido Esta es la actitud Que he echado de menos Durante muchos partidos Del Real Madrid Jugando así No me importa El resultado final Físicamente Está como una moto El Real Madrid No se ha visto en esta liga Tanto ritmo y velocidad En un partido Oye para ser un defensa Pesimista Se ha sacado un gol Bastante optimista A Nacho Muy feo lo de Nacho Con su hermano Luchando por la permanencia Me hace eso el mío Y pilla seguro Además según ha entrado Ha sido entrar Gol de Nacho ¿Quién es mayor De los dos? Nacho ¿No? No aprende Dice otro Maldini Discutir con Poli Es como pelearse Con un oso Te tienes que hacer el muerto Te tienes que hacer el muerto Y a ver si se aburre Oye que es mijolito Es mijolito Que lo diga él Que es mijolito Para la selección Isi Palazón El portero del Cádiz Y nueve más Y el último Mira perdona Estáis viendo la imagen De los dos hermanos Sentados Sin camiseta Del Real Madrid Ya Nacho Con la del Cádiz Todavía Alex Están sentados Los dos en la escalera Por la que se baja Del terreno de juego Al túnel de vestido Qué bonito Está guay Están mirando Si Rudiger y Alcala Se siguen en zarzanda Como mola tú Están ahí los hombres Hablando de sus cosas Perdón Le falta la camiseta Nacho Para que sea la foto perfecta El último mensaje De un oyente Que se ha asustado Dice madre mía Miguelito Qué susto Parecía que Rudiger Se estaba comiendo El corazón de Alcaraz Yo también lo pego Pero lo pego es que Teníamos un primer plano Mira está hablando El otro portero Que ha sido el héroe del partido Aunque al final Ha perdido David Gil Personal Por una parte contento Porque después de Tanto tiempo sin jugar Vengo jugando ahora Cuatro partidos Por la sanción de mi compañero Y bueno al final Me voy con un Con un buen chavo de boca Porque para bastante Pero bueno un poco Ahí con la rabia De esos dos goles Que no podía hacer más Y bueno al final Con la derrota Que estábamos aguantando bien Solo para que sepas Acabamos a la hora De hablar con Courtois Y ha dicho Que has hecho un partidazo Sí bueno le conozco Del Atleti al final De cuando estábamos allí Y bueno Nos conocemos de hace mucho tiempo Y si él me lo reconoce Que es el mejor portero del mundo Pues es un halago Muy grande para mí No sabía que habían coincidido Bueno La última de Polirencón Nada Me voy contento al final Por el resultado Pero bueno Tú sabes que lo importante Es que han terminado todos bien Que no ha habido ningún problema Que el equipo me da la sensación De que está en un momento bueno Para afrontar el partido Tan difícil que tiene el martes Que aunque vayamos ganando 2-0 Yo creo que la eliminatoria No está resuelta Ni mucho menos Y por lo tanto Muy contento Y la portería a cero Con lo que más me gusta La última de Cañete Sí Ha estado bien el Madrid En todas sus líneas Porque la actitud ha sido muy buena Y porque Bueno Demuestra que el equipo Está en forma Nivel físico bien Ya se esperaba también Porque nunca Se ha dudado de esto Y le llega todo En un buen momento Y hoy pues aquí La única opción Que tenía el Cádiz Era que el Madrid Sesteara un poquito Y regalara situaciones Y que el Cádiz Bueno pues demostrara Que tenía más ganas de ganar Pero no ha sido así Porque el Madrid Ha puesto las mismas Que el Cádiz Y por eso se ha notado La diferencia En el marcador Yo creo que los dos Pueden descansar Los dos entrenadores Porque su equipo Se han estado cerca Del 100% Y por lo tanto Es su salud deportiva Para ambos Les doy las gracias A los oyentes de Copa Segovia Y a las compañeras de Copa Segovia Que tengáis buen viaje De regreso Que han venido a presenciar Los partidos Y el programa de Tiempo de Juego Durante la tarde de hoy La última de Maldini Bueno Ha sido un partido Muy bonito Muy bonito La verdad Que un gran espectáculo El Madrid ha jugado muy bien La verdad Ha podido ser una goleada escandalosa Seguramente En la exhibición De David Hill Pues se va a hablar menos Porque al final El Cádiz ha perdido Si hubiera sido 0-0 Se hablaría de mucho más Pero bueno Un gran partido del Madrid La verdad Y la verdad Para llegar al partido De Londres Del martes Es perfecto este triunfo Además el Madrid Demostra una cosa Que es obvio Pero que está bien Que demuestre Que es el nivel competitivo Y sobre todo En un partido Que no se juega Prácticamente nada El salir así Porque al final Es un juez Puede ser un juez Del descenso Y ha salido a competir Como tiene que hacer un equipo Has hecho una pregunta ¿Creéis de verdad Que el Madrid Puede sufrir en Londres? Yo te digo la respuesta Depende de quien marque el primero Sí, hombre Yo lo veo difícil Pero la verdad Que si el Cádiz Se pone 1-0 pronto O tarde Puede haber un momento De sufrimiento Si es cierto Gracias Maldini Hasta ahora Son las 11 de la noche Y 3 minutos Una hora menos en Canarias Continúa ahora con Corrochano Tiempo de juego Hasta la 1 de la madrugada Y mañana desde las 12 de mediodía Con todo el equipo Y con el IFRA Y también Les contamos el resto De esta jornada Quedan 10 para que termine La Liga de Primera Después de esta 9 Y quedan 7 Después de esta 6 Para que termine la Liga de Segunda Y está la verdad Muy bonita, muy bonita Todos quietos Que seguimos Una ducha perdiendo agua Suena así La Liga de Primera